esa es, vamonos vamos a ver Hola Jetriz, muy buenas Maitin, que tal, como estamos chicos Hola Daniela Agente Sherman de servicio, correcto Queco, que tal, como estamos, bienvenidos chicos Este no, no se cual ponerme La patrulla este Si blanco y negro Muchas gracias Kevin por ese hostadito, muy buenas Dennis Como estamos, yo muy bien Queco, aquí vamos, tan pronto directo Si Ruben, vamos a darle caña ya Me apetece Jugar, así que, pues le damos A ver si se cuece algo Vale, vamos a poner esta Ahí a tope Perfecto ¿Cómo estás Dino? Muy bien Maitin, ¿tú qué tal tío? ¿Todo bien? Abrimos el bot Por si acaso Y le damos caña chicos Al patrullaje Hoy estamos de unidad De highway, ¿vale? La unidad de highway De highway es de las que se encarga De las carreteras De las autopistas Carreteras principales Y demás de la ciudad ¿Vale? Así que como tal No vamos a estar patrullando Barrios Y sitios en concreto Sino Especialmente Nos vamos a dedicar A carreteras Y un poco de controles De Pues de velocidad Y todo eso, ¿no? Bienvenido Lechita con Milo Al canal Disfruta del directo Muchísimo Sabes que seguramente Sea poli de otro server Sí, que guay, tío A las 4 no veré directo Porque mi equipo juega Y lo voy a ver No pasa nada, Rubén, tío A ver si tenéis suerte Y ganáis ¿Qué equipo es? Por cierto No sigo mucho Los deportes y tal, ¿eh? Pero bueno Por curiosidad De los Santos Live Bueno Hola, Ro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo te va? ¿Cuándo haréis controles? Pues David Ayer hicimos uno Dark y yo Y si entra Dark Luego hacemos un control Más El problema Es que No funcionan las barreras Por lo que Está jodida la cosa Estresada Por lo que ya sabes Puto llorándome A yo Ya, ya Lo sé, Ro Pero has visto ese botón Que tengo yo al lado De seguir el canal, Ro Pues tú no lo tienes Te quiero, ¿vale? ¿No estás muy guapo hoy? Muchas gracias Yetri, hijo, ¿eh? Qué cosas tan bonitas Me decís ¿Qué? ¿Estoy mejor así con barba? Bueno, ya me empieza A volver a salir la barba Yo también te quiero, Rocío Pero oye, Ro Que si no has usado el Prime Ya sabes que lo puedes usar aquí Pim pam Salta una notificación Te bailo la trompeta De Epic Sac Sky Y ya está Genial Hola, Kevin ¿Cómo estamos? Opa, Gómechas Armados Oye, gente del chat Que me ayude Por favor No sé yo si van a saber, ¿eh, Ro? Aún así Está habiendo mucho problema Con el tema del Prime Y no sé si con temas De afiliado también, ¿eh? Lo tengo ya usado Con Susana Algún día espero que caiga Aquí, Ro Yo solo digo eso De tu policía favorito De la gente Sherman El agente Valero ¿Dónde está? No sé José Uy, José Queco No sé por qué Te lo juro No sé por qué te he dicho José No sé por qué Queco Hace días que yo no coincido Con él en el patrullaje Sé que hace un día o dos Estuvo Espera, no, no No puedo entrar aquí Si estoy con Highway Tengo que vigilar Más carreteras que nada Bienvenido Cristóbal Al canal Disfruta del directo ¿Por qué pones agente Sherman En el título Si tú eres teniente? ¿Cuándo he puesto agente Sherman En el título? Tengo patrullando la ciudad Ahora mismo Aún así Daniela Sé que en algún momento Creo que lo he puesto Pero Todos somos agentes Yo Marco Lucía Dark Todos somos agentes Como tal Sí que es cierto Que mi rango es teniente Pero todos somos agentes De la policía Agentes es lo que Engloba Por así decirlo A todos Hola Gonzalo Bienvenido al directo Mi agente Correcto Tío Como me encanta Tener los gráficos En alto Lo juro Se ven los reflejos Ahora en los coches Y todo Las luces de las sirenas Se ven más De noche ya Flipáis Buah Yo sería la gente bueno Hombre Yo soy bueno también Yo no soy malo Como tal Bueno Tampoco puedo ser malo ¿Sabes? Pero Pero bueno Vamos a ver Si encontramos algo Por las carreteras No sé tío Un exceso de velocidad Un controlillo Algo Bien Has visto la cara De Carola Claro Gonzalo Más de una vez Buenas tardes Ponchi Bienvenido tío Hola guapo Hola alfa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola víctor Bienvenido también Oficial y agente No son iguales Pero por el señor Común Ambos serían lo mismo Tiene que un agente Un oficial de la policía Correcto Pero como tal Un agente de la policía Un oficial de la policía No tiene por qué Tu rango no tiene por qué Ser el de oficial Primer oficial Segundo Siendo oficial El marcador de subs Sigue igual El marcador de subs Sigue igual Marca lo que marca Ayer llegamos a 120 Vale Lo que no he subido Ha sido A 130 Ok Y no sería agente Pero bueno No Porque me he pedido Es el canal de carola El canal de carola Es de real cuba libre Si alguien lo puede poner En el chat Con el exclamación Sigue moderadores Porque el directo de ayer Dura cuatro horas Hermena Hay dos directos Tenemos Un directo De cuatro horas Y otro de Casi dos horas Me parece Para hacer las seis horas Porque se me fue la luz Y se me cortó el directo Pero como tal Son seis horas De directo ayer Están en dos No hay ningún mod Si está Kevin por ahí No pasa nada Mena Fue Fue una putada Que se nos cortase Porque yo quería Tener todo en uno Pero bueno Hostia En van a uno Madriles Vanez Bienvenido Matías Vamos a Seguir mirando Por las calles Me abrozo el cinturón Por si acaso Iba a decir Me aprieto Muy buenas Lucas Bienvenido Si pero los rangos De agentes Son los rasgos bajos Los oficiales Tienen superiores En el rango Correcto Pero yo también Soy un oficial De la policía De los santos Soy un agente Más como todos A pesar de que Mi rango Sea mayor Para el Para el ciudadano Yo soy un agente Más Hola Gonza Bienvenido Hola Lucas Ah bueno A ti ya te he saludado Lucas creo Entonces son solo Tres espectadores Patoso Para el tema Del afiliado Si son tres Espectadores Como mínimo Hombre J Chinchi Para mi Tu no eres policía Un Chinchi No es broma Que pasa Chinchi Tío Como estamos Cuando entras Locuelo Siguen todos Durmiendo hoy Aún no Después del stream De ayer Pues no se A ver A estas horas No suele haber Hombre Mira he entrado A estas horas No suele haber Tampoco Me voy a poner En stream Esto A estas horas No suele haber Tampoco mucha gente Hasta las 5 Si eso No se suele petar Una asistecita Y de servicio Bueno Chinchi Pues hala Que te rente la asista Hombre Hola Señor Escalope Correcto Everybody En ningún momento He dicho Que Que lo tuyo Este mal Solamente Lo he aclarado En directo Por eso No No Mena Sin más Minimu A ver Ha tenido Sus cosas Personales Por así decirlo De trabajo Y tal Reuniones Y todo eso Y Por lo que comentó En twitter Vamos Y no ha podido Estar últimamente Activo Lleva una semana O una semana Y algo Que por ejemplo No ha entrado mucho Pero Básicamente Ha sido Por cosas suyas Externas Que ha estado liado Y tal Y no ha podido Ni abrir stream Encima Yo sé que entre semana Ha intentado entrar Al servidor Pero como estaba lleno Al final No ha podido entrar Porque Cuando hay 32 personas Entrar es jodidísimo Porque aparte De esas 32 personas Que están conectadas Igual tienes 10 más Que quieren entrar Vamos a meter Los 6.000 que tenemos ¿Qué pasa Chris? De al lado ¿Cómo estamos? Bienvenido tío Bien tío Ahí vamos Me alegro muchísimo Tío Quiero ver la cara De Carola Pues Maetín Creo que tiene También directos suyos Con su cara Y todo Y ayer por ejemplo En el drunk stream Que hicieron También se le ve la cara Venga palmar No vamos a jugar Al casino Vamos a empezar A ahorrar Porque queremos Comprar Una casita Y más cosas ¿Cuándo van a meter Más huecos? ¿Sabes algo de eso? Mena Se está trabajando Perdón eh Se está trabajando En el tema De los 64 slots Por parte de 5M Lleva tiempo eso O sea Llevan ya mucho tiempo Trabajando en eso Todavía no se sabe fecha Ni nada Pero bueno Por otra parte Se está desarrollando No en este mod Que se llama 5M Sino en Rage MP Que es otro tipo de mod El tema De un nuevo servidor Con muchos más slots Es decir Desde 500 a 1000 slots O incluso más Así que poco a poco Se va programando Ese servidor Ya que se está haciendo Desde cero Y si todo va bien Pues para enero O por ahí Quien sabe Para dentro de meses Tendremos incluso 500 slots En otro mod No en este mod Que estamos jugando ahora Hola Baitizet Ahorrar tú Dice Jeracule Si Jeracule Mira cuánto llevo ya Tío Ya no lo voy a jugar Yo si quiero ahorrar Ahorro Y me compro lo que sea Cuando no tengo objetivos Ni quiero comprarme nada Lo meto al casino Y si cuela Cuela Y si no Pues nada Mierda Me quería ir para la autopista Para allí ¿Qué pasa Emi? ¿Cómo estamos? ¿Vas a comprar una casa Para la croquetilla? A ver Ahora que estamos haciendo Tema de rol También de moteros Y tal Que no lo habéis visto Mucho por el canal Ahí está Es posible que incluso Hagamos reuniones en casas O lo que sea Aparte Vamos a estar en diferentes bares Y así de la ciudad Y bueno Quiero una casa Quiero otra moto también Y en principio No necesito nada más Como tal Pero necesito unos 100.000 Para la casa Y unos 30.000 más Para otra moto Igual Aproximadamente Adelantamos a este Me encontraba en la principal Y me pasó Por el carril de enfrente Un vehículo Lancer Evo Color negro Con llanta Color rojo Me pareció ver Un color oscuro Se dirigía En sentido Al dique De Los Santos Cambio Copiado Sherman del camino Hola bonitos Hola prunachow Oh de prunachow Ole white White darkness Ole white darkness Joder Que no Que se me va la lengua ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos Buenas Muy buenos días O buenas tardes Ya Buenas ¿Me quedo aquí O me voy Otro lado? Si queréis aquí Sin problemas Porque tampoco hay Mucha cosa Vale Pam 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 Es fácil Que bien Para todos Eso depende ¿Hace cuánto Fue la purga? Hostia Lo útil Pues fue hace Bastante ya Meses igual Si Mine ha entrado ¿Qué coche era? Un Lancer Evo ¿Es blanco y negro? Negro era Ah vale Es que no se Que coche He pillado aquí Pero iba demasiado Rápido ¿Por la avenida Principal o...? Si Por la principal A la altura De Badulac Vale Carola solo tiene Dos directos Y no tiene su cara ¿Dónde estás? Porque no puedo Patrullar Tengo un lag Que se me traba Todo el auto Soy como Highway Lo único Bueno Si Espera Me voy a cambiar Al SP de mejor Porque siendo pocos Espera chicos Vamos a cambiar Al SP de mejor Aunque este Dodge Según dicen Se conduce mejor Y creo que En parte Llevan razón No hay mucha diferencia Pero algo me parece Que se nota Hola guapos My team Si miras en el directo De Buah No se de quien fue No se Es que no me acuerdo No se No se quien fue Se que ayer En el run que stream Se unio hacia el directo Al de Watch O no se quien Y se le vio la cara Pero vamos Que no es la primera Es que la enseña En algún otro run que stream Alguna vez Yo también lo he enseñado En el canal de Xavi Escaleta Por ejemplo Que Xavi es una persona Que hace tiempo Estaba en la policía Y roleaba aquí en despistados Lo único que Lleva tiempo ya Sin entrar Y tal Mochilas Máscaras Orejas Pegatinas Bienvenido Bebo Al canal Disfruta del directo Chicos Estamos cerquísima De los 4000 seguidores ¿Creéis que hoy llegamos? Bienvenido Sebas Me cago No tengo dinero No te creo Si no me equivoco En el decán Ah si En el decán Bienvenido Lissander Rodríguez Lissander Lissander Rodríguez Vale Todo se puede Padawan Quien sabe Compi Dime Compañero ¿Tienes 200 dólares? Si Obvio Por supuesto Yo pidiendo dinero Que raro No lo sé Memi Lleva ahí un buen rato Vamos a por los 4000 Esa es Un segundo Que estoy Si Si Everybody Me lo he puesto Pero es que Se me O sea Me he puesto toda la ropa ¿Vale? Pero no tenía dinero Y no se me ha puesto nada Al final Llevo todo ¿No? Si Bienvenido Diablo Rosa Al canal Totalmente Lucía Muchas gracias Compi Tienes toda la razón Lucía No pero es que Joder Metes todo en el banco ¿Sabes? Para ir teniéndolo ahí Y lo malo es que No te lo cobra No Esto no es Bueno Aún así me voy a comprar Dos chalecos Bueno Comprar Que me cuesta Cero Calzado Camiseta Cara Chaleco Que es la pistola Chaqueta Que es el reloj Me gusta llevar el reloj Colgantes Gafas No Manos Estas Mochila No es nada Máscara No es nada Esto no es nada Pegatina Sí Mi rango teniente Esto tampoco tiene nada Creo Relojes Sombrero Sí Y ya está Y me cuesta Lo siento Y pico Se lo voy a devolver Esto Ahí tiene Lo que me ha sobrado Muchas gracias Hola bigotes Bueno Lucía Tú lo sueles coger De los fondos ¿Sabes? O no En verdad lo veo correcto El tema de coger el dinero De los fondos Coger 200 dólares o así De los fondos Lo veo correcto Coño Coño No tengo yo que pagar el uniforme ¿No? Pienso Compañero voy a necesitar pasar por el hospital Tuve un leve raspón Vale Que quisiera Tratar Ahora no ¿No? Sí Puede ser ahora Sí Ah Sí Vamos Un poco Adolorido Perfecto Perfecto El dinero que se te cobra De la vestimenta ¿Dónde va? No lo gana nadie Emi O sea Lo pagas Y ya está O sea No hay ningún fondo Al que vaya Como las multas Y tal Que van al fondo De la policía Eso es Lucía Cada vez que te quieres cambiar Tienes que meter 150 dólares Así que si te vas de civil Y luego te pones la skin O te pones la skin de SWAT Que incluso la skin de SWAT Te cuesta pasta O te pones de Highway Patrol Y luego quieres volver a el SPD Tienes que pagar O sea Mira eso Eso sería lo correcto Lucía Yo a ver si me compro una casa De nuevo Por emergencias O tienes cita Por emergencias Porque me dijeron Que ingresara por acá Era más Vale Entonces por aquí compi Venga Son cosas de 5 minutos Mirad como mola tío Las luces así Dios me encanta Por favor Di que si no Me digas más que Dile a Minimoo Que me desvane Jesús No puedo eso tío Uy que estoy mutado de aquí No puedo eso Porque al final El canal de Minimoo Es el canal de Minimoo Y la gente No puede venir a mi directo Para que yo le diga cosas O sea Si queréis decirle Algo a Minimoo Se lo tenéis que decir a él Lo siento Si escalope Me puse lo de las luces Me puse los gráficos En alto Me he puesto todo tío Estamos a tope Uy Es la leche tío Han hecho cosas nuevas No en el server Sí Se van implementando Cosas poco a poco No en el server Ahora que pienso No metí ayer A los Gracias Snacks Por ponerlo de sorteo Sub Que me ha recordado Que ayer no metí A los nuevos suscriptores En el tema del sorteo Así que muchas gracias Snacks Por justo poner ese comando Para verlo La información Y que de repente Me acuerde ¿Cuántos subs en la meta? Tenemos 120 de meta Dame un segundo Luciano Black Esto fue hasta black Vale Tenemos que meter A Chocox Yo estoy en el sorteo ¿Quién lo ha puesto? Ah Esto lo ha puesto A Kevin Sí Kevin Mart Uno También Más uno Y Nacho ¿Cómo está el server? Tranquilo Vale Dame un segundo Tengo que ver Quien Regaló ayer Las subs Porque sé que Le regaló a Netrex Creo Netrex Vale Netrex Le regaló A José Así que a Netrex Netrex One Tenemos que ponerle Una sub Más Que son Esto más Que son seis Black se suscribió Por segundo mes Vale A black le puse las dos Y ya está Yo regalé dos subs Ayer también Ok Enviar Perfecto chicos Pues ya tenemos actualizado Lo del sorteito Recordad que los que estéis Suscritos al canal Hasta el 15 de noviembre Por cada suscripción Vais a recibir una Una participación Para el sorteo De los dos premios De 20 dólares En Paypal Vale En total 40 dólares Hola Brian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío Bienvenido Eso es El canal de B.E.Kan Es Profeta Barra Baja Khan ¿Qué te han dicho En el médico Compi? Resulta que En el día de ayer Me Me caí Estaba persiguiendo A un Un sujeto Me tropecé Y me arrasqué Toda la La rodilla Derecha Pero Un golpe Bastante fuerte Entonces Me dijeron Que pasara Hoy nuevamente Para renovar Los vendajes Y Tratarlo Con Con Pervinox Para que no se infecte Así que nada Hola Topo ¿Cómo estamos? Bienvenido Hola Brian Cada tiempo Voy a ir de vuelta Para Para controlar El área Ajá ¿Estuvo usted De servicio El día de ayer? Ayer Sí Ayer Sí que estuve ¿Y qué tal la ciudad? ¿Hubo un movimiento? Tuvimos Unas pocas persecuciones No estuvo nada mal Aunque luego También estuvo Un poco aburrida La cosa Pero bueno No hubo Mucha cosa Ninguno resultó Del cuerpo Bueno Yo sufrí Un accidente De tráfico Me atropellaron Y estuve Bueno Al final No La caída No fue tanto Pero bueno Me empezó a doler Un poco la espalda Y tal Y al final Esta noche Puse descansado Y Inmediatamente Ya pues Se me ha pasado Vamos Tengo algo de molestia Pero ya está Bienvenido Dimensiones 9 Ve al canal Disfruto al directo Mi compañero es Luciano Chicos Se le haya pasado El accidente No Por supuesto Si si no Por suerte No ha sido tanto Pero vamos Que podría haber Incluso muerto ¿Sabes? Si Ahí los compañeros Me compartieron Las grabaciones De la patrulla Con la cual Realizaron una persecución Hace unos Cinco días Aproximadamente A un tal Forest Cuerpo de hostia Cruzando la Highway En dirección Al norte Es verdad Lucía No me acordaba De ese Otro 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 Civil Que Iba de la mano De enfrente Que gracioso Es más Ayer Terminó Ileso De esa persona Me acordaba Ahora Que ayer Si que tuvimos Un accidente También Porque Si El jefe Marco Carola Se cayó De las escaleras Ya sabes Que no es Su punto fuerte Y se cayó De unas escaleras Al Al bajar Vamos No es nada Raro Eso Bueno Yo creo que Ya está acostumbrado A caerse Creo que tiene Tiene los pies Muy largos Que no le entran No sé No sé No se lleva bien Con las escaleras Yo creo Veamos A ver A ver Si hay una patrulla Mira está aquí Bueno Ese es New York Seguro Vamos a repostar También Buah Tú Notos Super blanco Todo Ahora Aquí en Badula ¿No se hace todo Como muy blanco Chicos? Ahora el lodo Ábreme Por favor El depósito Si Ahí te lo abro Bueno Está abierto Como tal No tengo ni dinero Si Ha pagado todo Espera Dame un segundo No tengo dinero No me lo creo Venga Si Si Está carelo El combustible Porque Vaya Sabrazos Nos pegan Ya ves Madre mía No tengo dinero No tengo dinero Nunca Encima Esta highway Debe consumir Bastante Si Esto chupa ¿Qué motor es? Pues no tengo ni idea Si le quieres echar un ojo delante Míralo ¿Alguno force? ¿Alguno force? Seguro Viene ahí atrás Debería Bienvenido Bienvenido Juan Al canal Ah Este es EcoBoost No Este consume Un poco menos De lo normal Míralo El bicho ¿Adelante? Si Aquí andamos Viendo la patrulla Un poco Hola cuervo Bueno No me dice nada Aquí viene información Ah si es EcoBoost 2-0 Uy se me va a derramar No pero tiene limitador Hombre Eso para solo Uy Me emocioné Es verdad Sin comentarles ¿Lo tienes? Hola panda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lograste conseguir el contador? Si Valencia Lo conseguimos ayer Mira Pusimos este Que tenemos abajo Que estaba muy guay Voy a apagar adentro Perfecto ¿Qué es nuevo? Luciano No Luciano lleva ya Una semanita O así creo Me parece Dino ¿Puedes? Eso Eso si que vale la pena ¿Cuál? ¿Lucy? Puedes patrullar con MiniMood Y otra cosa No sé por qué Lo denuncian a Mini ¿Quién ha denunciado a Mini? No pasa nada Valencia La cosa es que Sí O sea A ver Yo sé que existen contadores De estos online Que pones el contador Pones el tiempo Y te hace la vuelta atrás Problemas de esos contadores Lo primero Lo primero En mi pantalla secundaria Tengo que tenerlo visible Y poner una Seleccionar una parte de la pantalla Para que todo el rato aparezca ese contador Segundo problema Tiene el fondo blanco Entonces Ponga donde lo ponga No va a tener un fondo transparente Que al menos me permita un poco de visibilidad ¿Sabes? Entonces Este contador No me da total visibilidad Pero sí que se ve un poco Por el fondo ¿Sabes? No sé si me explico Esto Ahora lo quitamos Pero bueno Que no pasa nada, tío Bien Listo No sé si tomarán una tarjeta de crédito No sé cómo lo harán Eso es Lo cobran directamente al departamento Bueno Eso de que lo cobran También pago yo la gasolina Cuidado No, pero el que yo tengo es Es una aplicación como tal Ah, pues Pues ni idea Yo es que siempre prefiero usar Por lo menos Scripts y demás Que vengan con el bot Porque te permiten ponerlo directamente Lo manejas todo desde el bot Y no tienes que hacer nada externo ¿Sabes? Hasta luego, moto Uy He escuchado una sirena Muy bien Ojo Ojo Estamos en Andes Espera El usuario se ha cambiado De tu canal Claro Tenemos que estar en mando Pensaba que estaba en mando Yo Yo también Ah, dale Este para el mando 19 Muchas veces es el entorno Ah, vale Pero es que lo escucha Primero por un sitio Y luego por el otro Interrobo Si hay alguna unidad de necesidad Escuchamos sirenas próximas A la comunicación La verdad que cambia Puede ser que sea de entorno Negativo por mi parte A que al ambiente de negativo Las sirenas serán de la grúa Eh, mecánico La grúa tiene Aquí mando Aquí mando Cuatro ¿El mecánico tiene sirena? ¿Cómo que tiene sirena? No sé A ver, vamos Vamos a ver Nunca escuché que tenga sirena Ni yo Sé que tiene unas luces Pero Espérate Esto quiero probarlo yo Tiene luces Sí, pero ¿Dónde está el mecánico? Vamos a Tener vista Señores ¿Han visto al mecánico? ¿Esto al mecánico? Sí, está aquí Ah Señor mecánico Señor mecánico ¿Me escucha? Dígame, dígame Una pregunta rápida Su... Dígame ¿Su grúa tiene sirenas? No Tiene luces Pero sirenas no Vale, vale, vale Vale, pues nada Solo era eso Disculpe, eh Vale, vale Venga Vale, son sirenas de entorno Creo Porque ahora he escuchado Otras por ahí ¿Se ha llegado, no? Ese Evo que está detrás nuestro Sí Pero por qué voy a sacar ahora Tiene parecido con el que Pasó toda velocidad ¿Cuál? ¿El que se va? ¿O no? Sí, pero no No tengo Suficientemente Ah De matrícula y demás Vale, vale Hola Matías ¿Cómo estamos? Bienvenido Podríamos ver Cómo reacciona Tiene pinta de que son De entorno Agente Jones 300 dólares Por repararme Mira, ¿lo has visto? Sí Sí, sí, sí Aquí mando Acudiendo en código 2 Al último aviso recibido Del agente Jones Fuera de servicio Solicitamos 1032 Adam, 20 en camino Adam, 10 en camino Hostia, hostia, hostia Que se me va Hablando de Roma Por la puerta Soma Noto hoy las luces Como que Me deslumbran demasiado Os pasa ¿O no? ¿Ese? Ese, ese, ese Marca referencia Y avisa a todas las unidades Aquí mando para todas las unidades Nos encontramos En persecución Antigua No estás hablando Tienes mute Aquí mando para todas las unidades Nos encontramos En persecución Mierda El vehículo en cuestión Elevo Color rojo Color negro Enacarado con rojo El vehículo ha continuado Dirección Badolaque Qué hostia Me he dado, tío Vamos a cambiar La patrulla mejor Adam, 20 Mando fuera de persecución Dios Si deslumbran Hoy noto que me deslumbran mucho No sé por qué Igual es por ser de noche Y hay como un poco de miedo Bueno, no puede pasar No importa Intento darse Intento darse No importa Corre menos Creo El coche ahora Vamos a cambiarlo Por si acaso Y vamos a poner El dodge Se puede bajar un poco La intensidad Pero es que ayer Me lo notaba bien, Lucía Igual es por Yo creo que hay Como niebla Avenida principal Cambio O sea, pero hoy me duele Y todo, eh Al ojo Vamos a esperar A ver si se hace de día Y no molestan ¿Dónde estás? ¿Lucía, no? Hostia Luciano Te digo que tengo Un lag Pero Increíble ¿Ya me ves de nuevo? Se te va con retraso Vamos No sé qué está pasando No sé si es el servidor No sé si es mi computadora Tío, el menú este va fatal Ahora Aquí, Adam 20, para mando Aquí, mando Adelante Ah, interrobo El 10-31 Era un sultán rojo O un nebo rojo Un nebo rojo Con negro Si no me equivoco Cambio Tengo un sultán Con características similares En Elgin Avenue Al lado de De Galájen Aquí Mando para Adam 20 Vamos de camino Aquí Adam 20 Te robo ¿Saben la matrícula? Negativo A su derecha El vehículo de la derecha Que está ahí estacionado Afirmo Negativo Así no Adam 20 Adam 20 copiado Mando para Agente Dantris Adelante Se asigna usted Adam 30 Dijo que era Una búsqueda de captura En eso lleva razón Aquí Adam 30 10-4 Pero eso lo ha dicho La gente Jones Creo Ese es Jeracule ¿No? Buah Si pues tenemos Unas pocas Interrogo Aquí Adam 10 Estoy En el taller mecánico Y ahí Diría que es un Mitsubishi Y azul Interrogo el color No me acuerdo Aquí mando Para Adam 20 Adam 10 El vehículo era Un color negro Con rojo Más o menos También informo De que el sujeto Según han comentado El agente Jones Que estaba fuera de servicio Era una búsqueda De captura Que estaba activa Así que si miran Todos en su recto Debe de ser Una de las matrículas Que esté En búsqueda De captura Cambio Tus ojos no están A todos A ver en 18 Vale El 10 4 Yo lo tengo bajado Es que Hoy me molesta Ah Pues si puedes Haz la aclaración Porfa O pásalo por Barra R Toda la descripción Si no Y así todos Los que acaban de llegar También saben Lo que buscamos Vale Estamos 5 agentes Si no Han ustedes En su recto Uy A ver El recto Es el registro estatal El registro estatal De ciudadanos Y trámites Orgánicos R.E.C.T.O. Recto Es que Bueno Era Era un Evo Es un Lancer Evo En búsqueda de captura Descripción Color negro Acarado rojo Mira Se llama nacarado El tema ese Que hace como El reflejo rojo Luces de xenon Roja Bueno Más que luces de xenon Serían los leds ¿No? Los bajos Adam 20 Para mando Aquí mando Adelante Adam 20 Aquí Adam 20 19 Para Posterior cambio De vehículo Copiado Adam 20 Adelante Muy buenas Didi ¿Cómo estamos? Si le he dicho Mira Mira que lo que He despierto De él Aquí vamos Neones rojos Neones rojos Tengo el radar Activado por cualquiera Luces de xenon Eso es Neones rojos Y con luces de xenon Podría ser complementario Porque las luces de xenon Son Las de cruce Que te salen Más tipo azul Las de xenon ¿Qué pasa Moe? ¿Cómo andamos tío? Se me pertenece Para tener el radar En condiciones Vale Tengo puesto el radar Ahí Los colores De esa camioneta Que está saliendo Del mecánico Que veo por el retrovisor Que coinciden En la descripción De No sé ¿Qué ha entrado De este? Del lance Sí pero Bueno Pero vamos a preguntar En mecánico No importa Pero estemos al tanto Ah bueno Sí A ver Entre aquí a la derecha Aquí Atrás Vale Espera Los movimientos Sí Otra vez sin saludo ¿Qué pasa José? Pero qué dólar Si tú no has soltado nada Loco Te lo han soltado por ti Ni has renovado La sub Que te regalaron En September Se corta Te he pillado José Por un dólar La podías renovar Un mes más Y no lo has aprovechado Tío Muy mal Luciano es argentino Creo que sí Espera Lo miro en TS Sí Tiene la bandera De Argentina Correcto No tengo vinculada La tarjeta Paypal Pues muy mal Tío Era un dólar Solo Loco Que te van a ver Ahí le van a ver Pero vamos Aquí a Dan 20 Para el mando Adelante Aquí a Dan 20 Solicito transferencia Unidad King 01 Adelante Te dio Mando para Dan 30 Se va a asignar usted En Dan 20 Ha quedado un 30 Dame un segundo El server Ahora sí Se ha petado Patrulla Skin No me acuerdo Cuáles eran las Skin Tío Vale Vale Sí Aquí a Dan 10 Estoy realizando Un 210 En Beskuchi Boulevard Con The Peaceful Street Copiado Dan 10 Requiere 1032 No negativo Copiado Después canicas Pues Quién sabe Veremos cómo va la cosa Y si eso Hacemos unas canicas Tenemos también Steam Gaze Para sortear Así que Dumball Pizer Z Antes Yo Desde que tengo El GTA 5 Mira Ya no necesito Casi ningún juego Más Aquí a Dan 10 Para Mando Aquí viene Ese aviso Adelante Dan 10 210 Finalizado Cambio Copiado No sé De qué aviso Me está hablando Tuve Resim Marifinando Ahí No ves Un anuncio Que han puesto Ah sí Resim Me acaba de aparecer Tú Luciano Luciano ¿Qué pasó? ¿Te imaginas Por ahora Un anuncio De ¿Se recuerda A los mecánicos Que ellos también Deben respetar El límite De velocidad? No entendí Pagan en el mecánico Sí, o sea Que se supone Que los agentes De la ley También tenemos Que pagar el mecánico Pero eso ya lo sabemos Es lo que me pregunto No sé O es que Algún policía Se ha hecho un simpa Y no ha pagado Bueno, problema El mecánico Que no le cobró Ya Pero vamos Que antes yo he visto Por lo menos Una grúa Que iba toda hostia Me parece Por esta calle Adelante Justo Sí Del Del Eso es Es como para decirle Se recuerda Que los mecánicos Deben respetar El límite De velocidad Ponele Ponele No, no Que me matan Ya verás Es más El anuncio Que ha puesto Ese mecánico Yo creo Que lo tiene O sea Eso no es válido Tío No sé Para que lo pone Así Me dan ganas De ponerlo No, no Me van a No me ponen falta No, no Yo lo pondría Por las risas Pero uff No quiero que me caiga nada Hola de nuevo Hola Kevin ¿Qué pasa tío? Es que la verdad O sea Que pinta Hay un anuncio De Se recuerda A los servicios Que los servicios estatales Tanto como Estatales Están sujetos A la Normativa De tráfico O algo así Pero A los servicios De asistencia En carreteras Quizás mejor Eso, eso Algo así Yo lo pongo Mira, no, no Tengo una idea Pero voy a meter también A todos los ciudadanos Claro Voy a poner Se recuerda A todos los ciudadanos Y a los servicios De asistencia En carreteras De que deben respetar El límite Los límites De velocidad Ya verás Perfecto Así no No me centro en nadie Especial los mecánicos Correcto Correcto Necesito acción Necesito acción Ahí está puesto Ahí está puesto Póntelo Póntelo Pónselo Lo iba a poner Mou Pero es que Eso a mí No me gusta Tío Como queda Es que Póntelo Pónselo ¿Qué pasa Joaco? ¿Cómo estamos? Por tu seguridad Eso es Eso es Ahora responde otro Con el mecánico ¿Te imaginas? Nada Si ya responde No, no Si pone otra cosa Ya no pongo nada Al final Yo estoy haciendo Un recordatorio Que es correcto En realidad Un anuncio Un anuncio No puede ser Se recuerda A los agentes La ley No Eso no puede ser No Y encima Tampoco tiene sentido Que recuerdes A todo el mundo A la gente Que tienen que pagar En mecánico Es que es obvio O sea No tiene sentido O sea Si querés hacer El reclamo Anda con mis heridas Claro Y reclama Es más Creo que voy a preguntar A ver quién lo ha puesto Vamos Vamos a Ralearle Vamos a Ralearle Vamos a hablar Con el mecánico Y decirle Disculpe Eh, mira, mira Estaba ahí Uno con el móvil Hola Dino Hola Indica ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Cómo andamos? Entremos Y decimos Escuchamos el anuncio Queríamos saber La identificación De la gente Que se fue sin pagar No podemos permitir Este tipo de cosas Algo así Vamos Espera Voy a Voy a reparar el coche Así le roleamos Ya verás Me alegro Indica tío Hola señores Buenas Quería reparar El cristal El cristal De mi coche Eh, vale Que mi compañero Me ha roto El del copiloto Sí Vale A ver Pues sin ver Lo dice De manera Pero ustedes Ustedes vais a pagar ¿No? Ah, pero Pagámoslo ¿Tú sabías que pagábamos Compañero? Ostras, yo no sabía ¿Eh? Sí, sí ¿Cómo? No estaba bonificado Con el sueldo Tenéis que pagar ¿Eh? No pagáis como otra gente Que se da la fuga Aquí sin pagar No me digas Que tengo que hacer eso Joder, mira Mira que ya había sonado Que había visto un anuncio De algo por el estilo Pero pensaba que era un sueño Joder Claro Al BOE No, no Al BOE tenéis que Al lado de Al lado de fuga De la justicia Tenéis que poner Cuid de los mecánicos Madre mía Eso es Eso es Le hago aquí Una reparación De la rueda Le hago una revisión Y encima se me da la fuga ¿Y quién era? Se me va sin pagar Pues un tal Me ha dicho un señor Que además le debía dinero Ese agente Al señor Por haberle pegado Era un tal valero Algo así El que se presenta la alcaldía Le hago aquí yo Una revisión Completa de la rueda Le hago una Una presión Deme un segundo Mando para Adam 10 Eh, ¿cuál es su código? 6 Ahora mismo estoy Copiado ¿Puede acudir a mecánico? Sí, claro 10, 4 Recibido Viene ahora mismo Pero dile que venga Con directo Porque si no Eso es Bueno, vamos a ver Que ha ocurrido Aún así Mientras Ahora si me pueden Reparar mi cristal Pero vas a pagar ¿No? Claro Pero entonces Tengo que pagar yo Sí, sí Escucha Se lo metes Se lo metes A valero En la factura No pasa nada No, vale, vale ¿A cuánto me sale el cristal? A 200 con revisión del aceite ¿No me lo dejas a 100? Es un cristal, hombre No Pero te hacemos una revisión del aceite ¿De el aceite? Venga, 200, vale Oye, compañero ¿Tú tienes dinero? Sí Tengo 66 dólares 66 Buah, yo tengo 68 Madre mía En total 100 Nos va a llegar Va, nos hacemos un simpa también También, ya está No te preocupes Eso es Sí, sí, sí Hola, compañero Yo voy a ir cambiando el cristal Buenas, teniente Muy buenas Oye, que me habían hablado los mecánicos Que decían como que no les habías pagado O no sé qué Y querían hablar contigo Ay, es verdad, tú Que como ha salido luego el 12 y 24, Víctor Sí Ya he salido corriendo Sí, sí Claro, es que vengo aquí Les digo que quiero reparar un cristal Y me dicen Pero va a pagar usted Y le digo Ah, que hay que pagar Porque yo no sabía que había que pagar, ¿eh? Sí, porque había venido Porque la rueda del Forexplorer Estaba así flojita de presión Sí Y había visto A ver si me la podían echar un vistazo Claro, claro Pues mira, ahí me están viendo a mí el aceite Y reparando el cristal Bienvenido, Memes Vaya, tienes el aceite un poco bajo, ¿eh? Voy a por aceite Vale, vale Menos mal que eso no me lo cobran Madre mía Bueno, ahora le iré a pagar Sí, sí Mira, voy a ir ya para allá Que si no me pega Espere, Valero Venga ¿Cómo vamos, gente? Con este maravilloso domingo Bueno, maravilloso entre comillas Hola, Daniel Corpas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, compi? Me han entrado los 400 ¿Eh? No funcionaron los 400 No Ya ves, tío Personal también, ¿vale? No pasa nada, nos hacemos un simpa O decimos que ahora lo pagamos y eso, ya que sé Que se lo cobren a Carola Eso, eso, vamos a verlo Cuidado que con el sol Puede arder y esas cosas Bueno, si arde pagan ellos el coche, ¿eh? Nada, tranquilos que esto está Todo asegurado, no preocuparse, hombre ¿Seguro? Seguro, seguro Esto empieza a oler a gasolina, ¿eh? No, no, que es el bote de aceite, hombre No sé yo, ¿eh? Aquí me empieza a oler mal Uy, uy, uy Chaballeros, ¿se encuentra usted bien? ¿Yo? Parece que viene de rodar The Walking Dead Sí, 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 sí Ahora mismo No, hombre Ah, bueno, bueno Pues se le ha ido los macarrones, el tomate Uf A dos calles hay una tentoriría, ¿eh? ¿Qué le puso? Bueno, no sé qué habrá pasado ¿Qué tipo de aceite le puso al vehículo? ¿Aceite W para invierno? No, ese no Era el virgen extra ¿El de oliva? ¿El de oliva? ¿Cómo va a ser? A ver, caballeros Ah, no, que ese es el que uso en casa, joder A ver, acelerame el coche un poco A ver si suena igual A ver, compañero A ver cómo suena esto Vamos a venir por ustedes, ¿eh? Uy A ver Uy, esto huele Esto huele a fritos de croquetas, ¿eh? ¿Seguro? ¿Qué aceite me has echado tú? ¿Colado de la freidora o qué? Pero bueno No, no, hombre La hoja de reclamaciones, por favor Y 200 dólares me paga por el Me cobra por este Por este aceite 200 dólares No, 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 no 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 Ya me han reparado el cristal A ver cómo ha quedado Potencia americana Yo lo dejaría en 120 A la reparación del cristal Porque ese aceite barato Bueno Yo lo subiría Aceite de primera calidad Hasta 128, venga No 128 cerramos ¿Cuánto tenías tú? No, no 66 Le recuerdo que tengo yo la llave de 60 134 134, venga Ni para ti ni para mí 200, 200 ¿Quién da más? ¿Quién da más? Venga 134 400 400 400 134 La última apuesta 200 mil Escúcheme ustedes El patrulla no va a servir de 100 Hasta que ingrese la total La totalidad de la reparación Y el... Eh Pues teniente Joder Ahí tengo otro coche Vámonos Que yo ya he pagado Pues nada El patrulla paga Posiblemente Vale, no, no, no Sí, 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 sí Pago, pago Espera, espera, espera Que tengo dinero por aquí Déjeme Oye Pero Caballero Espera, espera Déjeme coger el dinero De aquí Le recuerdo que está sin llaves Eh Que tenga ya las llaves Caballero Mírala Aquí las tengo A ver, tranquilos Aquí tengo unas moneditas sueltas Vamos a ir contando dólar a dólar Unas moneditas Me has dado cuatro Dígame A ver, tengo un billete grande ahí Diez Ciento noventa Y cuatro Cuatro, ciento noventa y cuatro Vale Ciento noventa y cuatro Ya hemos acabado, ¿no? Seis dólares Ah, seis Seis dólares Ahora Dos Dos Vale Cuatro Ahora Cinco ¿Ahora cuánto falta? Ya está, perfecto Eh, no, no Me pasa uno, eh Mi dólar de vuelta Ah, eh Eh, lo he vuelto Se ha dado Ah, no me lo he dado Me cago en la... Ya no vuelvo aquí No, hombre, todo, hombre Hombre, ya No, no, no Así me gusta Muchas gracias De nada, hombre Joder, cómo huele esto Aceite de croquetas, tío Esto está re usado, macho Parece que hicieron milanesa Hicieron milanesa Un mes Un mes el aceite Venga, señores Buen día, eh Hasta luego Venga, hasta luego Buen día, hombre A ver cómo va la ventana Va muy bien, va muy bien Ya se ve bien Yo, dinero siempre llevo Hombre, aquí unas monedas Lanzar Lanzar un comunicado A todos los agentes de policía Que vengan con dinero El mecánico Que aquí no paguen denunciar Que paguen Que vuelva a poner otro anuncio Sí, no se preocupen Pondremos Pondremos anuncios de ese tipo Y también de exceso de velocidad Para que la gente respete No se preocupen Eso es Eso es Póngalo Que si no Nos vamos a ver obligados A poner más anuncios Hola, Dino Hola, Black Correcto, correcto Bueno, señores Este será de ellos Tengan un buen día Venga Recuerden manejar con cuidado Compañeros Eso es Hasta luego Con Dios La madre que les paga Ahí va A la primera de cambio Que vea esto Cómo huele este aceite, eh Arriba de la máxima Esto huele a croquetas ¿Sabes cómo voy a...? Esto huele a que Hicieron pescado frito Más o menos, Black Pero bueno Ves el casino Vamos a ahorrar la tope, chicos Todo el dinero A ver cómo aguanta esto Como nos quedemos tirados Vamos, reclamo Las carilinas del... Pero bueno, ¿y eso? Estoy sonando en la nariz Soy alérgico al aceite Vale, vale Carilinas que son... Eh... Joder Servilletas, o sí ¿Ya te has casado con Forest? No No me he casado con Forest Ya te has casado con Forest Te recuerdo que gano en la encuesta Sé que ganó Pero al final empezamos un poco de rol Con la granaina Y al final no sé qué va a pasar Ah, me está entrando hambre Esto de patrullar Me abre el apetito Come algo, hombre Podemos pasar acá a una... Vamos a salvavular Que nos pedimos unos bocadillos Yo invito Venga, vale Con 66 dólares Seguro hacemos algo Sí, porque al final Yo he tenido que buscar En la guantera dinero Hola, caballeri Adelante Bienvenido a Berberetcho Estoy aquí en el Badulaque Y parece ser que hay un sujeto Que ve dragones Necesitaría una 1032 De refuerzo Aquí mando en la zona Hostia Ya verás con esto Cuidado con el verde Buenas tardes Buenas tardes Señorita Ahí hay un hombre No sé, un poco... Eh, sepa Un chico que va de blanco Adelante, a 20 Sí Adelante, tiene autorización Aquí está moto, tío Es como vieja Está guapa, en parte Todos los colores Se acaban de crecer Es como de modista Ah, con de modista ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, agente Dígame Sí, delta Caballero Te voy a colocar A 100 pesos en el sitio Ample Dice que es un dragón Dice que se convierte En un dragón De no sé qué color Y hace... ¿Cómo? ¿Qué le parece? Es de aquí, agente Va a meter al nebo ¿Qué le... Va a comer? ¿El Mitsubishi rojo que hay aquí? ¿No es el que está en la captura? ¿El nebo? ¿El nebo? ¿El nebo? ¿El nebo? Posiblemente Posiblemente ¡Sendry! ¡Está de aquí, doña, Serry! ¡Vá a meter el nebo! ¡Vá a meter el nebo! ¡Vá a meter el nebo! ¡Vá a meter! ¡Vá a meter! ¡Sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Sube a la patria, corre! ¡Está ahí! Tenemos el... No, 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 no ¡No, no, no! ¡Pero que si no se deshace, no! ¡Pero que si no se deshace... ...e está ahí! A ver... ...hay que... ...de... ...legarlo, ¿eh? ¡Pero que el que se lo tiene que llevar! ¡Sí que tengo un motivo! ¡Pare el vehículo! ¡Pare el vehículo! ¡Pare el vehículo! ¡Si no, no, paro! ¡Que tengo miedo! ¡No, no, para nada tiene que tener miedo de la policía! Nosotros estamos aquí para proteger la ciudad Que no te pegue, hombre, que te giro la... Eh, 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 eh ¿Qué la puñe has dado? Pero, 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 el de blanco empezó ¿Qué ha sido el de blanco empezó, chicos? El de blanco empezó, chicos ¡Chini! Estás bien, Chini A ver, señoritas Os cuento Yo, lo único que he visto He visto que a él sí que le estaba pegando también Pero luego he visto que él le ha pegado En ese caso, señorita Madre mía, pero, porque me tachillas Si me tenías que dar una blanca que me mora Te iba a poner la buena acción ¿Qué haces, agonías? Suéltelo, suéltelo Madre mía, que afán de sacar a las esposas No, 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 espera, espera De todos los colores está loco, hombre A ver, ¿qué ha sido esta situación? Gracias, hombre Yo te lo cuento Se ha puesto delante mía Y hacía ruidos raros Sí, como si estuviese masturbando, ¿sabes? ¿Quién está hablando, tío? Y me ha metido una cachita en toda la boca No sé ya ni de dónde me hablan, tío El TTC es solo para más y sub Eso es El TTC es solo para más y sub Saca de los fondos de la policía para jugar a alguien en el casino Eso no puedo Ese está muerto, hay que llevarlo Saca las cámaras, ching, saca las cámaras, ching, saca las cámaras No, no, si no hace falta las cámaras Y lo he visto yo todo Qué tío peligroso Sí, sí, por eso Te vas a hacer el viejo ¿El de blanco? Es el que está tirando el suelo ¿Por qué? ¿Por qué dice que...? ¿Por qué dice que...? ¿Por qué dice que razón? Me da un par de hostias Inis, me cago en la puta Esto es protocolo, caballero, no se preocupe ¿Protocolo? Dígame Alias el panini para los amigos Me cago en que... Me cago en el chile Vale, caballero, pues... Esto le devuelvo el... Escúcheme, señor Esto es que... Guau Me has apañado con un jarrillo lata, súper ¿Estás matado la tonta? Venga Te anoto 3, 2, 1 ¿Estás seguro? Venkita, mil gracias por esa suscripción de nivel 1 Tier 1 Bienvenido Ahora sí El coche por culpa del aceite de croquetas Venga, venga, venga un poco más aparatado Puede ser buena Puede ser buena La cosa es que... No llamar ahora... Ahora funciona el coche normal Pero cuando choque el coche y el motor esté echando humo a algo... Aquí, Adam, 10 para... ¿Puedo...? ¿Habéis llamado al MS? Puedo decirlo Dígame Aquí mando para Adam, 10 Eh... Los sanitarios han sido informados, pero... Están bastante liados Cambio Muchas gracias por esa subvenkita 10, 4 Y sobre el Mitsubishi rojo, ¿se sabe algo? ¿alguna noticia? El piloto al parecer se ha bajado Sí, es el sujeto que está al lado del McLaren, al lado del coche este enorme Me he equivocado, es el sujeto que está dando vueltas al sujeto que está en el suelo Copiado Hay que morir aquí tampoco, ¿no? No es que se lo llevan Caballero Venga conmigo, por favor Tendrá que llevarse a este hombre, ¿no? Dígame Venga, habla Dame a mi amigo el chindi y que... Bájese del vehículo Bájese del vehículo, por favor Bájese del vehículo, caballero Caballero Bájese del vehículo ¿El chino? ¿Qué hacemos con el chino? ¡Cuidado chicos! ¡Quitaros! 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 ¡Que me va a salir con el coche! ¡Al coche! 3-91 B-UN ¡Claro! ¡Mirto! Espera a buscar aquí a la montaña ¡Espera, eh! ¡Te lo pongo aquí! ¡Espera! ¡Espera! Aquí Adam, 10. ¿Hacia dónde está ido el Mitsubishi? Ahí, es que... ¿Y esto aguanta lo que le he dicho el niño? Dirección norte. La matrícula es 391 BUN. Estamos hablando del señor Remigio. Teniente Sherman, acabo de estar hablando con ese señor. Tengo todos los datos. Me estuvo hablando de que el señor Shen Li posiblemente lo invitó a a elaborar sustancias ilegales. Él se declara como un drogadicto. ¿Eso quién? El Remigio, el que se nos ha dado la fuga o el otro? El de verde. Sí, se llama Max Baker. Tengo los datos del DNI y los apunté en mi libreta. Para después entrar en contacto. Voy a agregarlo aquí a mi dispositivo. 391 BUN. Yo creía que era 21, pero no. ¡Mira! Es ese. Informa de la persecución y referencia. Aquí... y mando para todas las ciudades. No se te oye. Ah. No, sí, sí, perdón. Nos encontramos en persecución de... del Lancer Evo color rojo. Eh... Eh, me cago en la... Que la joda, tío. Se encuentra... Se encuentra... en las posiciones de la comisaría... y del... garage central. Se encuentra en dirección al grupo. Activo referencia. Cambio. Está de acuerdo, 2-10-4. Va super la... Está próximo al Vanila. Ponte cinturón, eh. Vale, le recortaba aquí muchísimo, tú. Ahora se encuentra en dirección norte hacia la principal. Pasando por Amunation. Pasando por Amunation. De nuevamente en el garage central doble a la izquierda. Por San Andreas Avenue. Va... Vuelve... 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 Vuelve a la principal. Va super lag, tío. En la principal... Se dirige en dirección Baulake. O es el server o va el lag. Continúa en la principal hacia Baulake. ¡Mierda! Mando fuera de persecución. Quita a esas. Aquí mando desactivo referencia. Quiso ese hombre o... Nada. Se le ha pedido que se pare. Para identificarlo y tal. Y ha hecho caso a Miso y se ha dado la fuga. En la zona del helipuerto. Aquí 15 euros enterro. Las características del vehículo. No. 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 O no. La matricula era 391 BUN. Voy a dejar a dejar las características en la radio. Voy a dejar a dejar a las características en la radio. O patrulla 3 Interrogo, ¿tienen matrícula? 391 BUN Joder, me sale el de Serif todo el rato Me cago en la leche, tío No, mierda Aquí 15 minutos, tengo visual Vale, mira, ya no destacan Bueno, siguen destacando las buses bastante Todavía no lo vamos a poner en busca de captura Por si acaso Porque como es Porque como todavía no lo hemos perdido ¿Dónde estáis ahora mismo? Va por una secundaria Hacia... Hacia Badura, aquí Moved Starway, hacia el sur Ok, quizás... Entra en San Andreas Avenue Nos cruzamos Nos cruzamos Sale de la avenida Entra en Vespucio Boulevard Escucho mal el motor Me tengo que bajar y subir del coche cuando pueda Que una dama adelante Mierda Perdón, perdón Lo siento, compañero Culpa mía, culpa mía Por frenar Para intentar irme por otra calle Mira He chocado Eh, hostia Si, si, si No pasa nada No pasa nada Si quieres seguirlo, seguílo No, no, voy a por ti Voy a por ti Joder El de Sink Una mierda Espera Vamos a cambiar la patrulla Bueno Aquí se la dio Hansen del hospital De los santos No al sujeto De Raza China Aquí Esposado Que lo dejaron antes Y lo tuve que llevarlo al hospital Serían tan amables De traerle a gente Para desesposarlo Gracias, cambio Aquí ¿Quién será uno? He perdido visual Aquí mando De la policía de los santos Ahora va una unidad Pues nada Hay que ponerle Un cinturón puesto Cuando salió volando O sea No sé qué pasó Me lo volví a poner ahora Y seguramente Me voy a pasar a mí Vamos a desesposar a este No sé yo Lo siguiente que iba a ser Es el tema Del 6 horas ampliable ¿Habéis puesto en búsqueda ¿También es el otro? Todavía no Ah, lo pongo yo ¿Qué? ¿La huida o algo más? Vale, ahora le daré Intento de huida y exceso de velocidad Ah, bueno Y se tomará una cada 8 horas ¿Vale? Porque son calmantes Este es porque está desposado Las sillas Bueno, vamos a dejarlo Porque había iniciado la pelea Pero después lo llamamos Sí, vamos a centrarnos en lo otro ¿Tenés la identificación? ¡Muy bien, Stuart! ¿De este chino? Sí ¿Qué va? ¿La tenés? Yo no le he pedido No sé quién a ti Se lo voy a pedir Se lo voy a pedir Vale Eso es Tío, no sé por qué hoy noto Que las luces me hacen mucho daño Hola, panda Bienvenido a directo O sea, hoy las noto muy fuertes, tío No sé por qué ¿Qué tal con croquetilla? Pues Llevo dos días sin rolear con ella Desde la última vez que roleé con ella Yo no veo ni el huevo Con el mouse puesto en ese coche Esto tengo pensado, Black Desde las seis horas Pero eso en días especiales No todos los días Guamo, pues yo ayer así me Ayer así, tal y como lo tengo Ahora me veía bien Pero hoy Me deslumbra muchísimo, tío Bienvenido panda Aunque mola mucho ¿Cómo puedo dar bits o ser prime? Panda, para ser prime Tienes que ser Amazon Prime Y vincular tu cuenta de Twitch Con Amazon Y para dar bits Tienes que comprarlos Es que mola, tío Pero es que es muy fuerte Igual tengo que bajarle un poco la intensidad Ya tengo las patrullas Vale Vale Vamos a comisaría A cambiar la patrulla de nuevo Vamos a comisaría Mierda Cilipollas Yo creo que Le doy una pequeña recomendación Por lo que me he estado Dado cuenta De cómo funcionan las sirenas Siempre intente pasarlos Póngase detrás del vehículo Y páselos por el lado derecho Porque con los giros Ignoran la La sirena Vale O de todos modos Giro Vamos a pegar esta de nuevo ¿Se le acusaba de algo Antes de la huida? Se le había dado el alto Para hablar con él Y cuando se le ha dado el alto Y tal Pues se ha pirado Ah, vale Creemos Que era un coche Que antes Estaba en búsqueda O no sé qué Pero creo que no Era ese Creo Es que se parece al Evo, tío Por eso Pero es un Sultan, ¿no? Como tal Ojo a ese coche Sí, es un Sultan ¿Es ese? Es ese Lo tenemos, eh Aquí mando para todos los unidades O de goma de vuelta En consecuencia Con el Suicilance Rav cuando puedas A la altura De 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 la altura Vale, aquí va Tengo referencia ¿Puedes quitarle el punto Marcado? No sé si puedes Va super lag, eh Se encuentra en el búlevar En dirección a la avenida San Andreas Cinturón, Luciano Cuando puedas Por si no llevas Reinicio en 10 minutos Cierto es Está, puede ser, Andrés A venido En dirección a la avenida principal Toma la avenida principal En dirección de callesaría Quien cero No intercepta Voy por atrás Continúa por la avenida principal En dirección de callesaría Toma hacia la izquierda hacia el garaje central también. Toma a San Andreas Avelino en dirección cruzaría. Dobla hacia la izquierda en el exhalo highway. Vuelve a doblar hacia la izquierda. Estamos en el T-Way en dirección de la perpendicular de San Andreas. Vuelve en dirección a la principal. Buenas a todos los seguidores de Mr. Baguette 14. Baguette, mil gracias por ese raid con 15 personas, tío. No sé por qué no me saltan los raids en pantalla. Muchas gracias, José, por avisarlo, tío. Y bienvenidos a todos los que venís por parte del señorito Baguette. Espero que disfrutéis casi tanto como con él. Aunque aquí estamos en el lado bueno de la ley. Y Baguette está un poco, pues, ahí, ahí, entremedio, diría yo. Bienvenidos, chicos. Ahora os leo, ¿vale? Que ando en persecución. Mierda, me confundí con el frente de la iglesia. Se dirige al garage del oeste. Está en dirección hacia el aeropuerto. Vuelve a la derecha en las fábricas abandonadas. Y se encuentra próximo al trabajo de los basureros. En dirección hacia la principal. Detenga el vehículo, por favor. Mando aquí a Dan 20, código 7. Tropeado. ¡Ay! Aquí a Dan 10, toda la persecución. Ocho minutos. Solicito, por favor, para disparar la cubierta. Mierda. Y sé cómo ha salido. No, es una mierda. Es el lag. ¿Ha aparecido de repente o...? Sí, ha aparecido de repente. Chicos, clip, porfa. Clip, clip, please. Clip, por favor, cuando podáis. No sé cómo ha salido. Quiero verlo. Aquí. Me ha aparecido, ¿no? En la cara. Qué asco. Ha aparecido en la cara, creo, ¿no? Ha aparecido de la nada. Yo lo vi que se teletransportó así. Voy a ver ahora clip cuando me hagan. A ver qué ha sido, tío. Buah. Qué mal. Igual ese o ese muchacho tiene un lag que parece peor que el mío. Sí, sí. ¿Alguien ha hecho clip, chicos? Si podéis pasarlo. Porfa. Oye, Luciano. Llama al mecánico y dile que el aceite de las croquetas... Mira cómo baila el humo esto, ¿eh? ¿Quieres que recoja para el inicio? No, no. Llegamos, llegamos. ¿Eh? Espera, voy a ver el clip. ¿Cómo se dice si te había roto? A ver. Mándalo. Ha aparecido, ha aparecido. Sí, ha aparecido de la nada. Sí. No. Ha aparecido de la nada, tío. Igual este muchacho ya no se está tomando el pelo. O sea, no... Es que va muy lag. En muchas intersecciones, en giros, que hace que las lima hasta el final, parece que va para un lado y yo me he colado más de una vez. Sí que se lo noto. Pero bueno. Para mí tendríamos que dispararle a las cubiertas y ya está. O sea, ya es la tercera vez. Es que hacerle pit va a ser muy jodido, ¿eh? Y si no, igual sacar interceptor y así no lo perdemos ni de coña. Es que... Me ha aparecido en la cara, eso es... Así se vuelve a cruzar la nota así de frente. Vale, reiniciamos, que en cinco minutos se reinicia. Voy ya saliendo y ahora vuelvo a entrar. Y tío, no sé por qué los raids no me aparecen en pantalla, de verdad. Porque no ha salido el raid de Baguette, ¿no, chicos? El otro día lo miré y creo que los volví a activar, porque me parece que los tenía activados, pero... Raids, en hables. Para mí está mal que gire en círculos. O sea, se supone que están en las proximidades de la comisaría y sigues girando en círculos, sigues girando en círculos. Por lo menos si te vas a escapar, anda por otro lado, no sé. Tiene mucho sentido. Venga, José, gracias por pasarte, tío. A ver, lo tengo muy simple, ¿sabes? El de raids, pero coño, al menos debería salir. Joder, macho, no sé por qué no sale. Pues nada, cinco minutitos, chicos, hasta que se haga el reinicio. Y en un rato me tengo que ir, no pasa nada, Nahuel. Vamos a hablar mientras, os parece. Pero lo curioso es que yo le di a host. Baguette, es que ahora lo único, cuando haces host, te da la opción de hacer un raid y te dice hacer como anfitrión o no sé qué. O hacer el raid este, igual le has dado el de raid, puede ser, ¿eh? Están cambiando bastante el tema de los hosts y el raids y todo eso en Twitch. Yo creo que sí salió, pues yo por lo menos no me he enterado. Igual como suena como los follows, igual no me he enterado. No sé. Espera, mira, voy a intentar repetir. ¿Eh? Mira, ahí lo he podido repetir. Pues no sé. Igual no me he enterado yo. Bienvenido, señor Khan, señor profeta Khan al canal. ¿Qué pasa, Khan? ¿Cómo andamos? Dino, si vamos a jugar a las canicas. Quizás al final del directo. Hace mucho que empezaste. Hemos empezado hace una hora y algo, yo creo. Hola, Dino, ¿cómo va la gráfica? ¿Y no sale el raid de Baguette? Pues no sé por qué no sale. Tendré que revisarlo. La gráfica va genial. Ahora juego en muy alto y brutal. ¿Qué pasa, Khan, tío? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Gaboxito también. Muy buenas. ¿Cómo fue ayer, Khan? El super streaming. Del drank stream. Que muchas cosas bonitas me dijisteis algunos. De que roleaba muy bien todo eso, según me dijeron. Así que un beso a todos. Me tiraron flores. Locamente, tío. El próximo viene. De cabeza, tío. No sabía que ibais a hacer drank stream. Por eso. Luego lo vi después de cortar stream y tal. Y dije, coño. Y le hice host a Wachi. Que andabais en su canal. Y estuve viéndolo un buen rato también. Me lo vi enterito del directo. Chalando. Fue súper entretenido. Estuvo guay. Yo luego entré de nuevo de policía. Así que estuve viendo a ratos el directo. Cuando no tenía muchas cosas. Así que bueno. Todo iba bien hasta que Kanda lió. Cuando entré. Mira la patrulla del Dodge de Serif. Las luces con el nuevo modo. Cuando entré. Mira la patrulla del Dodge de Serif. Ahora lo veo. Pero no cambian mucho, ¿eh? De esas del Dodge. Creo que ya lo miré. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, Joaco. Exclamación YouTube. Para el canal de YouTube. Pam, pam, pam. En México son las 9 y 57 de la mañana. Buah. Sí que es pronto en México, tío. Aquí es que ya son las 5 de la tarde van a dar. Y mañana es lunes. Y da pereza porque hay que ir a clase y todo eso. Y bueno. Cuando entre, eso es lo de antes. Ok. Por eso, batallo para verte. Ahí, ahí. A madrugar, Black. Ah, dale. Ahora me suscribo. Perfecto, Joaco, tío. Dos minutos para el reinicio, chicos. Y entramos. No sé qué he hecho con mi móvil. No sé qué he hecho con mi móvil. ¿A qué me lo dejo en la cocina? Buah, me voy a esperar el reinicio. Y lo busco. Vamos a mirar desde WhatsApp web si tengo algo. Y de paso, de Twitter. No, no, todavía no. Avisa, eh. Es que yo estoy a la mañana en la escuela y entro a las 8. Yo, mira, sí. Mañana yo entro a las 8 y cuarto. Hola, Sinlu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sinlu con Lu. ¿Qué pasa, Memes? ¿Cómo estamos también? Bienvenido, tío. En Argentina son las 11 y 58. Joder, pues Luciano también ha madrugado lo suyo un poco, eh. Porque lleva ya una horita y pico aquí, así que bueno. Saludos desde México, nos dice Memes. Vamos a darle ahora caña al roleplay. Vamos a continuar ahí a tope. Y vamos a ver que nos salen de persecuciones y tal. Y llamados, porque tenemos esta persecución aquí pendiente más o menos. ¿Se puede entrar ya? Eh, sí, creo que es de Far... Sí. Esa es. ¿Cuándo un lado? Sí, ya sí. Ya se puede. A tope. Nos vamos para adentro, gente. Entra ya, sí. Ya estoy entrando. Dudo que entre siempre. Pierda. A ver cómo va. No sé cuántos estarán intentando entrar ahora. Pero a las 5 suele caer todo el mundo para entrar, así que... Sí, cuento. Seguro que entra hasta el señor Peroniacs, que estará ahí listo para entrar. O estará entrando y todo. A ver si entramos nosotros. Hola, banana. Bienvenido. Muchas gracias, Joaco. Por eso subo en YouTube. Es la primera vez que te veo. Eres bueno. Muchas gracias, Memes. De verdad. Mil gracias por el apoyo. Estamos, chicos, súper cerca de los 4.000 seguidores. Hemos empezado hoy en 3.938, creo. Llevamos 3.955. No sé yo si hoy llegamos, ¿eh? Pero, wow. Brutal, chicos. Mil gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis que podéis compartir el directo con todos vuestros amigos y con quien queráis. Con la gente que le pueda llegar a gustar. Hay mucha gente que no conoce el término de roleplay y tal. Ni conoce lo que se hace mucho. Dime que no estoy bugueado, por favor. No, no estoy distanciado. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Nada. Que ha tocado reinicio el servidor. Y aquí estamos. A ver, que está un poco laja ahora que están entrando todos. Joder. Va, va súper laja el server, ¿eh? Hostia, no he aparecido en comisaría. Es que te ha hecho rollback. Ah, vale. Hay un poco lo de las... He compartido el directo en Facebook y en Twitter a ver si llegamos a 4.000. Muchas gracias, Endica, tío. De verdad. Bueno, yo solo entro más porque no puedo entrar. ¿No has podido entrar? Por más que se... No, no puedo entrar. Va, va. Así que... Te la sabes, jaja. Entras. Con mi suerte. Pero vienen en el papel de policía. Pues muchas gracias, memes, tío. Los miraré por streaming, pero... Y no, no te sale cuando te suscribes en YouTube. No black. Aunque creo que se pueden activar notificaciones de YouTube, me parece. Aunque mira, lo podría activar también para que en Twitch aparezca cuando me siguen en YouTube. Aquí mi valero para Sherman. Dime, dime. Permiso para ir de sheriff. Espera, a ver primero cuántos entramos. Porque tengo ahí... Somos... ¿Estás en comisaría? Eh, no, estoy fuera. Somos cuadro dentro del vestuario. Espera, tengo a Abinegar arriba. Espera, a ver si bajan todos a mando y vemos cómo hacemos. Sí, yo me muevo. El usuario se movió a tu canal. El usuario se movió a tu canal. ¡Eh, caracoles! Hola, chicos. Mira, caracoles. Nicole también entra, parece. Uy, ya está la Nicole. El usuario se movió a tu canal. ¡Drop you can! ¡Drop you can! ¡Drop you can! ¡Drop you can! Se ha emocionado. No sé, no sé qué le pasa. ¡Drop you can! ¡Drop you can! ¡Punch your hands up! ¡Punch your hands up! ¡Punch your hands up! ¡Viva! ¡A ver! ¿Estamos todos en radio, gente? No, no. Falta gente aquí. Sí. Bueno, tú sí. Sí. ¡Qué tucida! ¡Qué tucida! Sintoniza la radio, Nicole. Por favor. Gracias a ti. El usuario se convirtió a tu canal. El usuario se convirtió a tu canal. ¡Hola! Mi inspector. Y los caracoles. Mira, aquí hay uno. ¡Hola, caracoles hay aquí! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡No, cogelo! ¡Ay, caracoles! Estamos todos ya, ¿no? ¿Quién pilla a mando? ¡Lucía! ¡No hay igual! ¿Tú que eres rango alto? Si eres menúsquedora, no hay igual. A ver, tú tienes preferencia. ¡Hombre! ¡Eres comandante! ¡Me da igual pilla a la gente! Pues a la mando para ti, Lucía. ¡Pues a la asigna, Lucía! ¡Sherman y el parkour! ¡Oh, qué te bajo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah, hola! ¡Que nos mueven! ¡No saben dónde ponernos! Estamos en Adán 10. Sí, nos ha tocado Adán 10. ¿Qué hacemos? Pues no sé. A ver qué nos asigna Super Mando. Super Mando. Aquí Adán 10, a la espera de asignación. ¡Cuidado, caracoles! ¡Cuidado, caracoles! ¡Caracoles! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, madre mía! Este es un buscador caracol. No tengo gasolina. Si no tiraba gasolina. Lo taseo. Mínimo está mal. ¡No, no tasean los caracoles! Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Somos los gorilas. Todos caminando. ¡Pim, pim, 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 pim. Pues ya está. Ya hemos hecho... La risa del día. ¿Asignación? ¿Asignado que estáis? Sí, pero... ¿Zonas? ¿Libre o qué? Ah, no. Pues... Ahora os informo, ¿vale? Por el sol y las estrellas. Minimoo está mal, se solicita a un psicólogo en comisaria por favor rápido. Por el sol y las estrellas. Eh, venga todos juntos, vamos a velar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, somos los gorilas. Manos hacia arriba, manos hacia abajo, somos los gorilas. Esa es Nicole, ese cuerpecito. Eh, 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 eh. Oles, ese movimiento de pelvis Nicole madre mía. Cómo se nota que sabes bailar ahí. un dos tres y vamos inspector te veo muy quieto madre el es madre madre a ver vamos a bailar manos hacia arriba manos hacia abajo somos los gorilas todo caminando a patrullar ya nos hemos motivado buen trabajo chicos esto es lo que pasa en comisaría cuando no estamos en el stream qué sectores que juan guantú sí sí yo no sé one town vámonos hola squeers pregunta si pueden ir de tráfico en principio vamos a ir del spd ala vámonos a hacer un código 7 que hemos trabajado mucho por hoy sí sí ya ves por el momento seguimos en búsqueda del misión el spd y sí es más habría que poner la búsqueda de captura hola dinos recién pude venir que me perdí pues alguna persecución te has perdido la brito alguna que otra persecución cuál es la extensión que descargo para lo del contador boa pues se llama da un segundo su batón timer su batón timer y cada vez de bajón y para mando el chico en alfabeto radiofónico para el agua confirmativo cierre negativo remember tampoco se hace tan así aunque en rage va a ser algo súper serio totalmente y el motivo por favor pues supuestamente he ido a cobrar multas a ver hacemos cosas serias pero también tenemos nuestras cosillas y me ha dicho que pregunte por la comandante Nicole no sé a qué se refiere perdiste el gran baile negativo dígale que no hay descuento ok es 4 tendré que haber resubido el baile de lo yo a ver bueno has visto lo mejor Laurito rumbela oye no sé qué he hecho yo con el móvil tío dame un segundo gente voy a ir a por el móvil tío a ver qué he hecho con él yo hoy trabajando un bajón joder Maru siempre estás trabajando muchas gracias Maru ya vengo voy a por el móvil a ver dónde no sé qué he hecho con el tío ¿a dónde vamos? saludos a mi mamá que está aquí pues ahora ya tengo el móvil gente que pasa que como estamos señorito que llegue a guardar yo está siempre limpio el deber de eso tiene que estar más limpio ya que bien limpio lo tiene este hombre pero no será un poco caos en raíz porque 40 personas en más explota literal hombre albert lo lógico sería que el badulake se cambiase de lugar que este no sea el badulake y el badulake por ejemplo pues llegue a ser hay un centro comercial creo que hay algún centro comercial en la ciudad pues poner ahí una tienda o algo sabes esto es muy pequeño para tanta gente a no ser que se quiten todos estos edificios o lo que sea bueno digamos que deje en patio o ese anuncio ojito bienvenido carlos campos víct al canal está guachi si está guachi creo que si está ahí voy a meter dinero vamos a ir al taller si ya visto porque es mi contrincante ahí se puede leer no sólo habrá uno habrá más esperando a ver ven bueno 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 4 está guay que lleva marco de referencia necesitamos una 32 ya nos contarás qué tal señor que lle dime en una persecución aquí a dan 10 acude al 254 v se dirige se dirige dirección badulake sin directo di no hola patoso lleva un ego color negro vale vamos a 190 pp y vale 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 hay avanzado si ha girado a la izquierda a cada ambiente para mando permiso para hacer maniobra de piso yo me empecé PC y Luque, en PC Bienvenido Valentín Está por mecánico más o menos Bienvenido Gangpool, welcome A ver si nos podemos adelantar a sus movimientos Quita la sirena, el ruido, para que no nos escuchen Vale, mira, aquí a la derecha igual Vale, sigue todo recto Vale, sí Joder, casualidad, se va para el otro, me cago en la puta Hola Valeria Sí Y derecha, derecha, derecha Y sigue todo recto, a ver si le pillamos cuando baje Aquí a Dan 20, me la mando, hemos perdido el objetivo Ha quemado para Dan 20, te robo, tiene matrícula Eh, sí, tenemos matrícula, ya que el sospechoso Acabamos de cobrar unas multas y directamente se enfadó por la rebaja Y se dio a la fuga y a 140 km por hora Buah, pues, exceso de velocidad Solo un rastreo Sí señor Un chico que algo que no está creando, es un mecánico Mira, nosotros estamos cerca de esto Aquí mando para Dan 10, me recibe Afirmo Acuda el último llamado, mando acude como 32 Copiado, estamos al lado, ETA 5 segundos Es ese, ¿no? ¡Chato Creisi! ¡Chato Creisi! ¡Míralo, míralo! ¡Detenga el vehículo! ¡Detenga el vehículo, por favor! Y bájese del vehículo Hagan 20, ¿podría darme una matrícula del Evo? Eh, afirmativo Un segundo, espera Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Ah, bien, lo veo, lo veo en radio Gracias, solamente Vale Lo he puesto en rastrear vehículo ¿Qué estaba realizando usted por aquí, caballero? Dez cuatro, cuando tenga un nuevo tipo de emoción ¿Eh? Yo no estaba realizando nada, hermano Estaba bloqueando dos vehículos para los que no pudiera salir Pues... Hemos recibido un llamado policial De que usted estaba liándolo por aquí ¡Hola, Dark! Eh... Es para el chatbot, Valencia Eh, no sé qué liado Solo... Puede que haya dicho los insultos Porque me han pegado puñetazos Claro, venga, venga por aquí ¡Comandante! ¡Girmes! ¡Girmes! ¿Y qué le ha pasado a su coche, caballero? ¿No son dos? Mi coche, pues es que el cubano y otra chica Estaban bloqueándole para que no pudiera salir del mercánico Vale ¿Me permite su documentación, por favor, caballero? Vale, hombre Perfecto Muchas gracias Señor Shin Lee Sí, está... lo tenéis cerca, ¿eh? Joder, tú Tienes lo suyo ¿Y este no es peligroso? Sí Cubanito Cubanito, cubanito Toma Te copio Arrastré positivo y nos dirigimos a la ubicación, cambio Y es cuatro, más de los jugadores como 32 Vale, caballero ¿Es usted consciente de que tiene más de 190.000 dólares de duda? Claro Ah, ¿tiene pensado pagarlo? ¿Hace una hora o algo más? Lo que pasa es que no tengo dinero suficiente Solo que yo le digo hasta el día que me quita el coche y no hacen su trabajo Pero bueno, mientras que yo no le pasa nada, ¿eh? Ya Compañero, ¿qué te han contado los del mecánico? Eh, pues nada, que por ese ser que estaba molestando a Yukina, creo Vale, caballero, ¿usted tiene una orden de alejamiento contra Yukina? Ah, y es que hemos coincidido aquí Ya, pero usted una vez que se da cuenta de que coinciden aquí, tiene que marcharse Claro, pero si me he ido He ido para la Fox Y luego he vuelto a la Zora ¿Dónde está Yukina? Pues no lo sé, la verdad Ah, ¿no está aquí? No, se ha acercado Álvaro y nada más Vale, vale Vale, caballero Le voy a dar una advertencia, ¿vale? Pero tiene que marcharse de aquí, ¿entendido? Caballero Caballero ¿Pero a dónde va usted? Pero, pero el coche Aquí me mando para el 20, me lo sé Oye, es verdad, me escucha Claro Aquí van 20 Eh, pongo una nota en la cinta policial De un sujeto 1090 BBI Y cada 5 minutos se hace un rastreo para intentar Servicio Estamos en establecimiento 61 Y aceptamos pedidos a los domiciles Estamos en proceso ¿Quieres que nos quedemos por aquí para controlar esto? Sí, porque creo que igual se va a liar Encantado, yo pillamos ojos La dueña del casino Ah, mira Aquí Adam 10 para mando Ahí viene mi compa Aquí mando, la recibo Adam 10 Solicito permiso para asignarnos la zona de mecánicos Ya que al parecer el señor Álvaro Santos va a hacer un meeting o algo por el estilo 41 followers para 4000, vamos chicos 10-4, Adam 10 Acudiremos como 32 Aquí Adam 20 tenemos al mismo delante Las inmediaciones de mecánico, cambio Activamos referencia Eh, Adam 20, por favor Hagan soporte Adam 10 acude al aviso de Adam 20 Vamos al aviso A la referencia, compi Aquí Adam 20 informamos el vehículo de un plan de color negro Ha cogido este, porque no sé Pero bueno Cuidado Dirección este Vale Adam 10 continúa la persecución Al parecer Adam 20 ha tenido un accidente o algo por el estilo Continuamos con el vehículo por Power Street Dirección norte Da la vuelta Parece que va a ir hacia abajo Dirección sur Una unidad lo intenta interceptar El vehículo continúa dirección sur Por Power Street Estamos por encima del túnel Del puente De la autopista Adelante los compañeros Que corren más que nosotros Sí, pero aquí jodido En la recta aquí Que es más abierto Eh, Mando ¿Puedo adelantarnos? Ya que ustedes deben correr más que nosotros Aquí Adam 20 recibido Ah, Adam 20 Vale, adelante Cuando puedan Vale, te van a adelantar por la izquierda Te adelantan por la izquierda Izquierda Cuidado Vale ¡No! ¡Ay! Eso no estaba ahí el otro día Este alcalde de ahora Tira recto, tira recto Ahora nos vemos si consigo entrar Vale A ver si puedo después de afeitarme Esa no Venga Dark Muchas gracias, tío Por pasarte, loco Ha sido buena, eh Ha sido buena Se ha intentado, se ha intentado Eh, derecha Vale, está siguiendo para arriba Izquierda aquí ¡Ay! Vale Uy, este coche El sujeto se ha metido Vale, sigue Aquí Por la derecha creo que es A mano derecha Derecha, sí Sí, derecha Y luego en la siguiente Mira la Va a salir Pero no, no No, pero Adam ¿Qué está haciendo? Vale, espera Métete por aquí Sí, métete por aquí Aquí izquierda Ah, no, no, no Este no La siguiente La siguiente La siguiente a la izquierda Tira, tira Aquí izquierda Se ha ido hacia la autovía, eh Por aquí Métete por aquí Por esa tierra Cuidado por aquí ¿Por dónde está? Eh, viene Viene ahora, creo No No sé Es que no sé La referencia del compi Está para atrás Está para atrás Aquí, mira Viene hacia aquí Creo que viene Aquí también Informamos que tenemos Al sujeto en custodia A cambio Copiado Pensaba que venía Hacia aquí ¿Dónde está? Mira, lo tienen ahí Lo tienen ahí Lo hemos pillado El comandante es alcalde No Primero cachélo Porque no lleve algo Ilegal por ahí Hostia, hostia A ver, señor Abaddon Myers Voy a realizar un pequeño caché ¿Vale? Abaddon 10 Totalmente Disposición del sujeto Unidad 4 ¿Cómo puedo quitarme El móvil de las manos Que me lo veo todo el rato? Con la M Teniente Dígame Nuestro coche quedó arriba Van a tener que Trasladarles Ustedes Vale Porque por aquí No se puede subir No, no No Tendremos que buscar A buena manera Ok Aparte de De crucifijos ¿Qué tal? Muy bien, Santos ¿Tú qué tal? No, no, no No, no No, no No, no Si puedo ir a por él Vamos a ¿Por qué se desaparecieron? ¿Por qué se desaparecieron? Los hemos borrado Voxelor Porque los NPC Son bots neutros No son personas reales ¿Y por qué oye usted La justicia Después de salir de la comisaría? ¿Usted no Piensa un poco En las consecuencias? Me han puesto nervioso Me han pegado un palo Ahí en la comisaría Me han puesto nervioso Sí, pues Agajo va a ser un palo mayor Compañero Intento terrorista El vale ¿Es alcalde? No Ah, por lo del coche No Los bots van Van como locos Es imposible Controlarlos tampoco Aquí hay ambiente para mando Aquí mando de recibo Tenemos el vehículo Del sujeto Interrogo ¿Qué hacemos con él? Cambio Miren si te han decedantes Por droga o armo Si es así Procedan al gacha del vehículo 10-4 Vamos a esperar Hace mucho que no hay tiroteo Totalmente Nahuel Llevamos tiempo sin tiroteos Eso es correcto En parte En parte A ver Para la ciudad En parte mejor Pero La acción un poco de tiroteo También mola ¿Sabes? Bueno, ¿qué? Está que frío Está la unidad de camino No se preocupe Cuidado, cuidado Poco, poco Madre Vale, me va a salir volando Ya verás Vale ¿Qué conducirá al coche ese? Dime ¿Podéis llevároslo vosotros? Sí, sin problemas Venga, caballero Vale ¿Quién conducía a la unidad de arriba? Que se ha empotrado contra mi coche Venga, caballero Al coche Venga, andando Si no os importa Voy con vosotros, ¿vale? Venga, sin problemas Ah, es la historia que conducía al coche estrellado Vamos, compi Ay, perdona Vamos, vamos Ay A ver, señor, bájese Que es usted un lento Suma ya, hombre Espera, mételo Si no Vale, bueno Mételo, mételo Que nosotros no sé si llegamos, ¿eh? Vale, entonces vamos con el vehículo nuestro, ¿no? Venga Venga, eh Madre mía, vaya Bueno, caballero Voy a proceder a informarle de sus derechos, ¿entendido? Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga podría ser utilizado en su contra Tiene derecho a un abogado Si no tiene dinero, se le asignará un nuevo oficio Tiene derecho a comida y vida Y tiene derecho a asistencia médica También tiene derecho a una millamada O a informar a alguien de su detención, ¿entendido? Entendido, caballero ¿Ha entendido usted sus derechos, caballero? No me escucha, yo no lo escucho Vale, caballero Pues como no dice que sí o no Daré por entendido sus derechos Dígame, caballero Se ha empotrado contra mi coche Han frenado directamente con él ¿Y qué quiere que haga yo? O sea, se está quejando Porque usted se ha dado a la fuga Y se han chocado con usted ¿Es verdad? Sí No ha hecho nada malo Qué fuerte, ¿eh? Eso no corría Sí, sí Qué mal hecho por la patrulla, ¿no? Que te ha parado Si es que Qué falta de consideración, ¿no, caballero? Bienvenido, Daniel No, Daniel Bueno, vamos a ir a comisaría de caballero Y se le va a procesar por los delitos correspondientes Aquí mando Aquí mando para Adam 10 El agente Valero Nos recibe Aquí agente Valero Le recibo, en cambio Acabamos de estar Con un conocido suyo El señor Álvaro Santos Nos ha dicho que le digamos Que va a retirar su candidatura Que tendrá usted de arriba Para el señor Forester Nada más Vale, 10-4 Ahora, a la que pueda Me dirijo hacia el taller Para hablar 10-4 Vamos, caballero Afirmo, bien, Agar Disculpas Que he repetido eso Regreso en 15 minutos Por aquí, caballero Venga, Black Perfecto Tiene un camión de patrulla luego Sí, ahora nos llevaremos el Dodge Venga, caballero Póngase en lo blanco, por favor Déjeme su DNA mientras Ojalá, está aquí detrás En el bolsillo de atrás Y todo el mundo tiene su parte Sí, sí, se lo cojo Compi ¿Qué? No, a ti no te digo Compi Dime Ve cachándolo mientras, por favor Voy a ver su recto Perfecto Hostia Bien, caballero ¿Tiene algo con lo que me pueda pinchar? El día de 5 y cuarto Vale, vale Es esto Tengo las urnas largas Pero ya está Joder, el pavo este Vale, hay que sacarle foto Vale, a ver qué tenemos por aquí Aquí, ahora en 20 para más No me copia Aquí, ahora en 20 Le copio Informo que retiramos El busque y captura Y la nota del sujeto Cambio Recibido 10-4 ¿Cómo se llamaba, tío? Abadón Pues nada No se corte Cacheme, agente Por supuesto Cuidado la justicia Más conducción Tener Sí, sí, no se preocupe Caballero ¿Y estas tarjetas de la iglesia satánicas? Pues esa es una iglesia Que tenemos ahora Entre hermanos Mi compañero Si quiere Quédese una Ah, pues si no le importa Vale Compañero, está limpio Perfecto, compañero He pasado por radio Lo que hay que ponerle Vale Y ¿El qué? Perdona, compañero Te he pasado por radio Lo que hay que ponerle Vale, perfecto Es la huida de la justicia Y la conducción temeraria Y no sé qué iba a hacer Vale Caballero Le voy a ir sacando Una foto mientras, vale La broma va a salir Por 7000 dólares Y 15 meses de prisión Dese la vuelta, por favor Que le voy a sacar una foto Para ponérsela en el recto Vuelve a escribir algo Por barra chat, porfa Para escribir lo que era Eh Bueno, gracias Ah, vale Pero voy a sacarle Mientras yo la foto Que se quito, por favor Caballero Bienvenido, Alexander Escribe algo, porfa O ¿Qué me ibas a decir? No Vale, voy a ponerle La foto Vale, caballero Esto por aquí Sí, ya tiene Ya le saca la foto Espere que se la pongo En el recto Vale, perfecto Me la puedo enseñar Quiero ver si se ha salido bien Cabado Ha salido usted muy guapo Caballero No se preocupe Caballero No se preocupe Es que no sé Le noto Le noto Diferente Aquí Adam Te informamos De un 254 Víctor No para Cambio Tú aléjate Yo te presento Vale, vale Activamos referencia Se trata de un vehículo Jester De color negro Matrícula no identificada Cambio ¿Esto compañero? 24 Sí, yo por mí ya está Ya se le puede llevar Ya tiene la multa Vale Pues vamos hacia abajo Ah, que encima me mete Desde el calabozo Claro, 15 meses Caballero Más los 7000 Que le acaba de cobrar Mi compañero Uy El teléfono Espera un momento El sonido, compi Dime Hola, ¿qué tal? Sí, ya he recibido la noticia Luego iré para allá Venga, hasta luego Adiós Dominic Patria Espíritu Santo El sujeto se dirige Amén, amén Porque no es esa música No, no Compi, ¿estás escuchando la ronda? Sí, andan en persecución, creo A ver Venga aquí, caballero Venga aquí, caballero No me toque los huevos No, yo no toco nada No se confunda Bueno, bueno Bueno, caballero Pues lo que le digo Va a estar ya usted aquí En prisión 15 meses ¿Tiene comida y bebida? Eh... Pues te voy a decir que no Para tocar los huevos Vale, pues date la vuelta Que te voy a cachear El sujeto se encuentra En las inmediaciones de la playa Ahora coge rumbo Vale, tienes... Sí, sí tienes Paletillas y limonadas Así que sin problema No necesitan nada Rumbo norte Mentira, la policía También es delito, caballero Pues quiero hacer una llamada Hola ¿A quién quiere llamar? Aquí, Adam 10 ¿Me recibe? Sound, un día Eh... Dígame el número Sound, un día Coraje, no me acuerdo Adam 10, ¿me recibe? Dígame cómo se llama la ciudadana Que es que quieren llamar O avisar de su... Comisaría y traigarla De su detención Vale, venga Eh... Aquí, Adam 10 10, 9, por favor Satanás ¿Era 10, 9? Copiado, mando Requiere unidad de interceptor Vamos pa' allí Creo que es persecución Cáncer en el último orden 174 Lo hemos perdido And 10 para mando Copiado Tenemos descripción del vehículo Eh... Jester azul cromado No sé si los compañeros de Adam 20 Pudieron captar matrícula Aquí, Adam 20 Un Jester Creemos que de color negro La matrícula no figura En la base de datos Quita... Quita mi coche Que estará destrozado ¿Dónde andas? Lo tenemos Estoy detrás Eh... Eh... Pues... El interceptor, ¿no? Aquí, mando Tenemos al sujeto Espera Que lo... Ah, que lo quiera Quitando la fuga Ah, pues el interceptor Adam 10 para mando Se requiere interceptor ¿Quieres llevarlo tú? Voy a ser bueno, eh Espera, eh A ver, tiene que responder Necesitamos unidad de interceptor Vale, píllalo Voy yo en Dodge Vale Así yo intercepto Y tú le sigues, venga Vale, espera Porque tengo mi coche fuera Ah, vale Vale, pues Joder Me cago en la leche No, no da tiempo Rolea con guachi A ver si le veo en Dica Creo que andaba en mecánico Estamos perdiendo Tienda Lucía al norte Cerca de Tequila Eh... ¿Han dicho qué vehículo era? ¿O modo? ¿O tipo algo? Un Jester Voy a poner en el temporizador Que hay que sacar a este de la cárcel En 10 minutos le voy a poner Ya estoy 10 minutos de temporizador Para sacarlo luego de la cárcel Quizás vuelva al garaje central o algo Eso es un mod Eh... Si te refieres al juego Esto así Boxlor Sí Se sabe de los que petaron las motos El otro día No, Laurito No se sabe aún nada Aquíadamente informamos de 19 Para un 10,48 Cambio 10,4 Estabas jugando cuando me fugué de la poli Esposado Vale, ya vuelvo a estar por aquí ¿Eso cuándo, Baguette? Dino, no vas a hacer un directo De cómo hicieron los demás con Cam Que eran entre casi todos los de... Supongo que te refieres Gaboxito al rank stream Eh... La cosa es que en el rank stream, por ejemplo Se suele hacer X personas Entonces, por ejemplo Antes que han venido al directo Y en el siguiente quizás pues estoy yo Por ejemplo Ni sabía yo de que iba a haber rank stream, por ejemplo Pero bueno En otro sí que estaré Una vez estuve en el de pose Poseidón cuando antes hacía también Junto a Xavi y demás Y... Esto Vale, vale, vale A ver si puedes tirar Para el taller de mi Ahí pasa de todo Vamos A ver si estuvo Carola Sí Sí Ayer sí que estuvo Carola en el de Cannes Creo En el canal de Cannes Cambio Estuvo bastante gente, eh Aquí mando acuda en comisaría La unidad de mando se va a desdoblar En unidad patrulla normal y unidad interceptora A ver si podemos atrapar al sujeto 10-4 Ojo, rango de búsqueda Ojo, tenemos rango de búsqueda Lo tenemos delante Adán 20-2 Sí A ver si encontramos al sujeto Nos ha dicho a nosotros, ¿sí, no? Ha dicho a Adán 20 Adán 20 Pues que lo tenemos aquí, eh Sí Va, vamos a... Nos pasamos ya que nos pilla por nuestro sector, ¿sabes? Así... Sí, sí Voy a avisar yo aquí a... Venga, avisa de que el... Aquí a Adán 10 para mando, ¿me recibe? Ahí la mando, la recibo Estamos delante del servicio que acaba de salir Estamos pasando ahora mismo por delante Ojo De hecho, vemos que hay una grúa y un Mitsubishi rojo que se está dando... Bueno, vamos a proceder a pararlo Caballero, para el vehículo a la... Pero el satanás Caballero, no se ha bajado el vehículo Ah, bueno, perdón No, no Avance un poco más, por favor Aparco aquí en la zona azul, ¿vale? Venga, vale Aquí a Adán 10 informamos de un 210 En Power Street y Benwood Boulevard Caballero ¿Aquí más viejito? No, es jovenciato que bajo la ventanilla. Adiós. Perdón, perdón, es que va un poco mal, dígame. ¿Cómo se encuentra? Adam Díez para mando, 210. Pues la verdad es que tuvimos ahí un percance antes ahí atrás. Matrícula 531TOX. Tengo el coche ahí a revisión, porque no sé caray, me fallan de los frenos. Y fui a frenar justo porque se pasó un civil ahí el semáforo. Y no frené, me golpeó y tiramos con una y chocamos contra un Prius, no sabes. Y los Prius son una puta piedra de coche. Pero... Es su voz y eso es. Pues mira, si es tan amable de dejarme la documentación. Sí, claro, sin problema. Oye, sácame la de la guantera, anda. Toma, anda, toma. Toma aquí la documentación, ¿no? Vale, muchas gracias. ¡Oh, yeah! ¡Alexander, muchísimas gracias por esa donación de dos euros, tío! ¡Mil gracias, Alexander! Por el apoyo al canal, tío. Toma. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Vale, perfecto. Bobby Tarantino, ¿es correcto? Afirmativo. Voy a bajarme ahora que se ha bajado él. Vale, pues un momentito aquí, caballero, que voy a comprobar... Me vuelvo para el coche. Bobby Tarantino, voy a comprobarlo, ¿eh? Vale, ¿te lo reviso o...? No, ya estoy yo aquí. Vale. Voy a subirme al coche, por si acaso. Ahora que se ha subido él. ¿Cada cuánto haces stream? Hacemos cada día memes. Sobre las cinco de la tarde. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Setenta meses de prisión. ¡Qué acción! Ya, no, no. ¿Qué tiene? Tiene mínimo setenta meses de prisión. ¡Amai! ¿De deudas o...? ¿Dices? ¿De deudas? ¿Mini? Hostia, es que no me entero de lo que están hablando. Tiene muchas multas de radar y entre ellas acumula mínimo unos setenta meses de prisión. Vale, pues dale un toque de que tiene que pasar por comisaría. Vale, perfecto. ¿Lo tienes? Eh... ¿Tiene veintitrés años, Carola? Creo que sí, creo que tiene unos veintitrés. ¡Bienvenido, The Boss All Liar! ...que usted tiene bastantes multas acumuladas, ¿vale? Entonces, le aconsejo... Es como una postura, sí, apoyar su mostrado del río. Le aconsejo que en menos de veinticuatro horas se dirija a comisaría a pagarlas, ¿de acuerdo? Porque si no, nosotros pondremos un... un aviso. Veintitrés, sí, Marco tiene unos veintitrés, creo. Veintitrés, sí, Marco tiene unos veintitrés, creo. Veintitrés, o sea, que he llegado... ...de recaudación y tengo que pasar a pagar, ¿o? Exactamente, porque si le volvemos a pillar o algo, se vendrá detenido. Vale. Entonces, por eso... Vale, muy bien. ¿Me podrías decir el importate que tengo que llevar? Para... Para más o menos ya llevarlo sacado de casa. Eh... Ahora... No podría, pero por lo que he contado, uno... Más de cuatro mil dólares seguro. Ahora lo pongo ahí. Guay, guay. Bueno, hombre. Vale. La verdad, me esperaba algo que ahora, eh. No estuviste en el chat grupal de despistados. Oíste, pues dile... No estuve. No sabía que se iba a hacer. Me enteré luego de que estaba en directo. De algún pincho. Porque allí hicimos en directo de seis horas. Y que mientras que tengo que estar ahí, los meses esos, nos vemos... Los vídeos que me había pasado mi padre. Él ya sabe cuáles son. Vale. Pues nada, caballero. Que tenga un buen día. Y puede continuar. Vale. Muchas gracias por su servicio, caballero. Igualmente. Dale puto gas al puerto, net. Vale. Caballero. Ya podemos continuar. Hay caballero. 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 Dios. Tira para el taller. Márcamelo. Me apetece volver a sacar el mando de paseo, tío. Para conducir con el mando. Bienvenido. Bienvenido. Hb. D. C. No. Hb. D. Z. H. Perdona. Bienvenido al canal. Disfruta del directo. ¿Cuántos somos ya en el canal, chicos? Podéis poner exclamaciones stats, porfa. Por curiosidad. Tres mil novecientos sesenta y tres, tío. Estamos a cuarenta... No, cuarenta... Sí, cuarenta... No, treinta y siete, ¿no? Siete setenta, treinta... Sí, treinta y siete, tío. Buah. Estamos súper cerca, gente. De cuatro mil. Nueva meta. Nuevo objetivo. Nuevo récord. Nuevo récord, claro. Es obvio, ¿no? Ah, mira. Está allí el señor Álvaro. Cuidado. Se me tira el Minimus. Mi nombre real es Caleb. Pues muy buenas, Caleb. Treinta y siete a los cuatro K. Eso es. Bienvenido a Idorventura. Ahora son treinta y seis. Vamos a buscar el apoyarse. Ah, si hago cualquier otra animación de radio, lo que sea, se me quita. Esta no me gusta. Esta sí. Sí. Ha quedado en mente para mandar. Tenemos un dos cincuenta y cuatro. Víctor. Hola. No, un dos diez. Cambio. Ah, quemando en la moneda sobre ese lado. Hostia, tiempo. Mire, hay que ir a... a presión. Hay que ir a presión. Hay que ir a presión, vale. A sacar a ese. Sí. Esos cuatro días casi no corren. Estas sí. Corren, pero no giran. Que se llama Johnson by Johnson. Que también le ha escuchado algo de que quería presentarse. Así que igual le animo para que lo haga. Mira, su compañero le está esperando ahí. Sí, sí, es que nos tenemos que ir. Tengo prisa y no quería ser un maleducado. Eso. ¿Has visto? Le abro la puerta y todo. Luego vengo, eh. Agente. Dime. ¿Qué pasó con el vídeo resubido de seis horas T? Eh, vale. Pues primero tengo que ir a la cárcel un momento. A domiciliaria. Ahora vuelvo. Eh, ¿cómo de eso? Vale. Espera, a ver. ¿Quién es sospechoso? Si son muy sospechosas... Están dentro de donde era pintura. Voy a echar un... A ver. Me agaje debajo de la autopista. Coche gris. ¿Pero qué pasa, señores? No sé. ¿Qué pasa aquí? Caballeros. Eh, ¿qué estáis haciendo ahí? Esperad. ¿Qué haces? Pues la mano en la pistola. No es la pistola. Es el taser, caballero. Hombre. Estoy esperando a que acabe el mecánico. ¿Qué pasa? ¿Y qué hacéis ahí escondido? ¿Con cascos y con las caras tapadas? Pues quiere mi DNI. Yo se lo doy ahora mismo, eh. Madre mía, qué represión policial, eh. Sí, hombre, claro. Hombre, yo he recibido aquí un llamado de que unas personas sospechosas han entrado en el taller. Pues lo más normal es... Perdón, pero es que... Es que yo estoy hablando con el mecánico que me ha dicho que entre aquí, eh. Ya, pues... No debería entrar aquí con el casco porque... ¿Con qué mecánico has hablado? Señorita, ¿está usted bien? Es que está un poco para allá. Está nerviosa. Ya. Deberían tener cuidado aquí dentro porque aquí se pueden intoxicar. Yo le doy mi DNI lo que quiera. Venga para acá, anda. Vale, vale. ¿Cómo está la cosa? Es que desde... Me siento, pero me tengo que ir. ¡Venga! Nos vemos. Calep. Por eso la gente se asusta. Es normal. Sí, por eso. Cualquier persona que ven así, pues... Señorita, ¿está usted bien? Señorita. Me he enamorado. ¿Qué le pasa? Hola. Vale, vale. Hola. Vale, vale. Bueno, compi. Vale. Vámonos mejor. Vamos, que hay que sacar a este. ¿Cómo has conseguido 50.000? Pues... Según voy... Estando... ¡Oepa! Hay que estar en tu coche. ¿Qué pasó, Dino? Que no resubiste el directo de 6 horas... ¡Gabosito! Todavía no lo he resubido. Tengo que resubirlo. A ver si me da tiempo ahora... Bueno, es más... Espera, voy a ir a comisaría y ahora me pongo a exportarlo. Es que lo tengo que hacer encima en dos partes. Lo voy a resubir, eh. Pero... Ayer al final a la noche no lo hice y hoy tampoco lo he hecho. Pues estamos cerca de este servicio. Sí, espera. Vamos primero a esto. Que llegamos algún minuto tarde. Sí, sí, sí. Es una carrera legal, eh. Sí, porque se han visto que iba uno... Mira, he visto un compañero que iba a... Sí, sí, sí. No hay por estos. No hay por estos. No son los calabozos. ¿Quién juega PUS? Yo tengo PUS. No hay por estos gran velocidad. Un agarro ilegal, parece. 254V. Interrogo, ¿necesitáis interceptor? Ya es libre usted, caballero. Acción. 10-4. Dino, interceptor. Pida interceptor, pida interceptor. Aquí ya dan 20 en camino. Estamos en la zona del observatorio. Veneboot. Camino hacia el puente del... Yo voy en Dodge. Interceptor... Fuera. Seguimos a uno de los vehículos... Música de persecución. No tengo PUS. No, 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 porque no, no. Mejor no. Porque si voy a resubir el directo... No. Es el problema de resubirlos en YouTube. Que me pueden tumbar el vídeo. Vale, tenemos los objetivos a la vista. En el teléfono... Ah, bueno, en el teléfono lo tengo, pero no lo uso. El PUG. Lo tengo en PC, aunque tampoco juego mucho, pero bueno. Vuestra posición, mando. Aquí el interceptor. Tiene marcada la referencia. ¿Todo bien, compañeros? ¿Todo bien, compañeros? Un buen golpe. Se nos ha cruzado... La vieja esta. Me cago en la leche. Me cago en la hostia. Aquí Sherman solicita una 1037 y un funerario... Para un vehículo en la autopista de Los Santos. Cambio. Eh... El vuestro puede... Vuestro co... ¿Se puede o no? Hostias. Tenemos a uno por el... No, 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 pero viene una aguda de camino. Vale, vale. Si queréis venir conmigo... Siga, siga, no se preocupa. Vale, venga. Dino, te pregunto. Dime. Eh... Dicen que saque el interceptor. Pero yo, si voy por la autopista hasta la altura donde están ellos... ¿Me podría mantener? O ya que me han dicho que me retire, me retiro. Que te retires, han dicho. Sí, porque se habían metido por tierra. Y he dicho, hostia, pues voy por la autopista hasta la altura donde están... Pues interrogales si es retirada de... Retirada del... Del interceptor. O si es que te retires de... La tierra. Porque igual no se refieren a que te retires de la persecución, ¿sabes? Sino que te retires de la tierra. Es que no sé cómo ha sido por eso. Interrógalo antes que nada. Voy a buscar música sin copyright de persecución y te haré una lista a ver qué te parece. Lo veo bien, tío. Lo han perdido. Pero bueno, algún que otro directo ya haremos sin resu... Bueno, ya sabéis que alguno que otro que no me mola mucho lo que sea o se me da la pinza o no lo resubo o me la juego y lo resubo también. Pero bueno, hoy, por ejemplo, quiero resubirlo completo sin... Sin tener movida, sin que me lo puedan tumbar, por así decirlo, por si acaso. Así que hoy haremos todo bastante bien. Porque nos están saliendo cosillas interesantes al final. Interesantes. Muy buenas, Gary, por cierto. Y... Es la referencia, ¿no? Supongo. Sí, se han quedado quietos. De hecho, yo estoy cerca. Voy a cambiar el interceptor. Aquí Adam10 interrogo... La referencia es la persecución. Nativo, tenemos a un sujeto de azul lado. Ah, pues mira. Sí, lo tienen aquí, sería. Buenas. Que se llama modelo, color azul oscuro. ¿Pero qué le ha pasado a este? Caballero, apaga el motor y pide las llaves por la ventana. Madre mía. Está huyendo. ¿Qué tal? Ay... Pero no cuesto, las llaves se han caído debajo del asiento, hombre. Tu pequeño... ¿Qué tal? Muy bien, Gary, ¿tú qué tal? Ya me voy a ir a comer a hacer eso, ¿qué coche? Pues yo qué sé, a mí qué me cuentan. Están ahí, mira. Las veo justo al lado del... del asiento del copiloto. Vamos a esperar, a ver. Pero madre mía. Es Muffler. No tengo ni idea de quién es. No me suena la voz, eh. Han quemado a toda mi familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tanqueadamente para mando, respondemos al último llamado. 10-4. Sí, sí, di que nosotros también, ¿no? ¿Dónde has ido, por cierto? Yo estoy aquí con mando. Ah, que estás con mando. Sí. Hostia, pues... Eh, tenemos un sujetario dentro de un vehículo. Eso es aquí. ¿Cuánto? Eh, ¿necesitáis más ayuda o...? No, no, se puede marchar. Vale. Pues voy a echar un cable en la ciudad, ¿vale? De acuerdo. Venga, chicos. Vale, voy a la ciudad. Vale, yo también voy de camino a la ciudad. Aquí tienen ya al chico. Es solo un chico y no creo que se fuge. Mira, ID, please. No he podido, chicos. Lo siento. Pero mira, se llama... Ah, no, no he escrito nada en el chat. Mierda, no sé quién es. Vamos hacia el Badulaque. Epa. Pobre señal de stop. Venga, Voxelor, nos vemos. Gracias por pasarte. ¿Cuánto tiempo? Son 24 meses de prisión. Son 24 minutos. Cada meso es un minuto. ¿Puedo poner música? No indica. Porque como lo voy a resubir, no es posible. Aún así no lo tengo activado, eh, el SR. Tendría que llegar a poner, si no, música sin copy. Y aún así algunas pueden llegar a saltar. No, no pasa nada. La cosa es que hoy me está gustando cómo va quedando el directo, ¿sabéis? Entonces, pues... Quiero tenerlo completo, que Twitch no me silencie en ninguna parte y que YouTube luego tampoco me... Me pueda tumbar el vídeo. Porque depende de... De qué empresa te toque, de quien te reclama, te puede llegar a bloquear el vídeo mundialmente por una sola canción. O sea... Entonces, como que no apetece. Que me quiten la monetización, pues bueno, me da igual, sinceramente. Pero, vamos, que me bloqueen el mundo mundialmente, no, el vídeo mundialmente, pues no me mola nada. Que me ha pasado alguna vez con algún... Con algún directo, incluso vídeo. Cuando hacía yo mis super directos de Minecraft. Ve con Forest, pues ahora voy al aviso ese de... Creo que ha sido Forest el que ha llamado. Que han quemado a su familia o no sé qué. Igual se refiere a las hormiguitas o algo. ¿Por dónde vas, compi? Eh... Taller mecánico, de camino. No, estoy a una calle. Pero eso es Badulaque, ¿no? Ah, sí, Badulaque. Ah, pues voy a Badulaque. Creo que sí, creo, eh. Yo por lo menos estaba yendo a Badulaque. No sé si es mecánico. Sí, sí, pues... Jajaj, yo digo que son las hormiguitas. A mí me vuela que igual son las hormiguitas, también. Vale. No. Bueno. Sí, ha sido en el Badulaque. Vale, estoy a 1,60 kilómetros. Voy a quitar sirena y luces. Así los NPCs no se me mueven. Aquí no hay nadie. Prenamos, giramos a la derecha. Tomamos esta a la izquierda. Tomamos esta a la derecha. Que si lo sé, podría haber seguido recto y luego tomarla a la izquierda. ¡Mierda! ¡Joder, hermano! ¿Estás en Badu? Eh, estábamos en el otro lado. Eh, fuera. Vale. Que era... Era... Fuera. Que se ve que alguien le ha quemado las hormigas y se ha vengado. Ah, las hormigas, ¿no? ¿Ves? Eran las hormigas, tío. Así que nada. Código 7. Bueno, código 7. Lo que tira la policía siempre va en código 2. La cosa es que en las intersecciones te metas en código 3. O sea, a mí... A mí no me gusta llevar mucho las sirenas porque también me raya la cabeza. Pero, obviamente, siempre que vayas a entrar antes de una intersección poner las sirenas. Yo las he puesto justo en el último momento. Y vamos, he limado al señor Sisio. Bueno, creo que era Sisio, ¿eh? ¿Sabes qué canción es? No matter how far. Bienvenido a Aquatic Sky. Bienvenido a Hellouta23. Es que hemos limado, chicos. Justísimo, ¿eh? No me refiero a cuando van patrocinados en persecución, cuando van en persecución con sirenas y todo. Que van en código 2 con la sirena. Ah, bueno. Aquí, hermano. Me refiero a 32 en mi posición. Pero, Laurito, son luces que son fijas, ¿no? O sea, no parpadean como tal. Aquí en España también pasa que, sobre todo de noche, están con las luces puestas. Pero luces fijas. Por Badulaque. Deberíamos volver a juntarnos ahora. Sí. ¿Dónde andas? Pues mira, estoy en Vespucci Boulevard. A la altura del garaje. A la altura del garaje. Vale, espera. Voy a limpiar el coche aquí. En Badulaque. Sí, pues. Aquí ya dan 20 para mando. ¿Cuál es vuestra posición? Lo tenemos marcado. ¿No se me ha quitado eso? 10, 4. Ponte con la moto. Buah, sí. Ahí muero entonces, Gary. ¿Eres ese? ¿Cuál? ¿Dónde estás? Ah, ¿eres ese? ¡Olé! Soy este, el de adelante, sí. Eres ese, ¿no? Sí, sí, sí. Sube. Con la moto hace mil que no la toco. ¡Achuz! Cuidado que te chocas con el achuz. Eh, ¿la referencia qué era? ¿Has extendido algo? Eh, sí. No, decían que necesitaba una 1032. Si ya dan 20 iba de camino. Vale, vale. Pues... ¿Dónde puede haber movimiento? Pues... Imagina que eso es... Mecánico. No, eso es mecánico. Sí. Acában 20 para mando. Hemos tenido un pequeño accidente. Eh, nos vamos a retrasar en la 32. 10-4 urgente. Vengan aquí en código 3 si hace falta. ¿Interroga si quieren que vayan 10? No sé si nos pilla muy lejos. Sí, interroga luego. Hombre, estás lejos, eh. Sí. ¿Dónde estás? Es que no lo veo. ¿Dónde estabas tú antes? ¡Buah! Me cago en la leche. Para volver hasta allí... ¡Uff! Tela. Aquí hay gente. Pues no creas, eh. He visto gente dentro. No sé qué estaban haciendo. Pero está el Badobar. Eh... Y estos... Madre mía, cuánta gente viene. ¿Están enmascarados? Ah, no. No, pero vamos, llevan... No sé cuántos hay ahí. ¡Epa! ¡Perdóname! ¿Te bajas sin avisar? Vamos a echar un ojo dentro. Bueno, 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 bueno. Vámonos, no sé ni dónde es. Pero... Me entorno acaban de disparar... ¡Oh! Tenemos que ir a ese, eh. Este es prioritario. Este es prioritario. Ese es prioritario. De acuerdo, 10, 4. No sé, no. No sé, no. Ay, Dios mío, el teléfono. ¡No! ¡Gilipollas! 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 Eh... Personalmente unos 3 minutos. Sí, sí, sí. Cinturón ha agachado. Eh... ¿Lo tienes por GDS? ¿Sí? Sí, está marcado. Que eran disparos, ¿no? Sí, sí, disparos, disparos. Dile a Mini lo del copyright TH. Eh... Vale, tengo el arma preparada. Es que Mini está poniendo partes cortas. Y aún así, como lo pone con el móvil también, no es tan claro como si pongo yo la canción original, ¿sabes? Vale, me quito el código 3. Aparco de frente, nos bajamos, nos cubrimos en la puerta si hace falta, ¿vale? Sí, sí. ¡Gilipollas otro! Le he hecho cerca de la Noria, eh. Acerca. Mira, mira, ahí atrás hay un coche. Ahí atrás hay un coche. Atrás, atrás, atrás. Un coche escondido. Aquí dan 10. Estamos en el lugar y al parecer hay un Mitsubishi negro. Y cuidado ese de atrás, ese también. Sí, sí. Pistola en mano. 4, ¿hay algún pecho por la zona de cambio? Eh... Negativo. Por ahora, no. Estamos aquí investigando la zona. Viene un vehículo por ahí, eh. Que acaba de entrar y vuelve a salir. ¿Eso es NPC? ¿Dónde? Este coche de ahí. Aquí dan 20. No, no. Esto no es NPC. Un kilómetro aproximadamente. Pues sí, es NPC. ¿Y qué hace un NPC aquí? No sé yo. Hay un hombre. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Abajo? No, no, no. Abajo no, aquí. Hostia, lo veo. Cuidado, eh. ¡Ah, está aquí! Lo tengo, lo tengo. Está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. Hay que buscar la zona. Llamar a un MS. Necesito unas 10.38.000 ubicación. Que la ambulancia se espera. ¡Hola, Netrex! ¿Qué tal? Tienes que decírselo. Ya se lo digo por ahí. Voy a traer el coche. Vale, aquí hay gente corriendo muy sospechosa. Eso es que hay alguien por aquí con un arma. Voy ahora. Yo estoy por la parte derecha del muelle, eh. Ok. Pillo el coche y me acerco ahora. Vale, perfecto. Lo que no sé si es... Si el coche este negro será del pavo que está herido o del que ha escapado. Sí, el coche ese me suena desde que se lo he visto yo antes al pavo este. ¿Me puedes enseñar esta configuración de GTA? Lo tengo a full, eh. O sea, lo tengo en HD. Ya no tengo la 960, eh. Que aparece en mi información de mi PC. Ahora tengo la 1070 Ti. Tengo que cambiarlo ahora. Vale, por aquí no veo a nadie, eh. Me he dado una vuelta y no he visto nada, eh. Aquí puede haber gente también. O es que te espera, lo sé. Pero ya le ha avisado de que... Tengo un llamado prioritario y no puedo ir. Tampoco quiero que ande esperando él ahí como si nada, porque... Aquí mando una sistema 37 en Calafia Road. No hay nada, eh. ¿Y los SMS? Eh... En principio me han dado la llamada, pero no... No vienen. Vale, vale. Pues nada, hay que esperar. ¡Correcto! ¡This is Adri! ¿Has apuntado la matrícula del coche del Mitsubishi? La he pasado por radio, sí. 505 FVQ. Vale, pues mira. Eh, compi, le voy a coger el DNI al sujeto, a ver quién es. Es el chino, eh. Porque en el recto tiene la foto. Vale, mira, compañero. Pues lo que veo parece ser que es Chin Li. Sí, estoy viendo la foto de su recto y parece que coincide con el chico ese. Aunque en el recto tiene más pelo. O sea, aquel coche es suyo, eh. Vale. En el recto no está calvo este, eh. Vale, le voy a dejar el DNI allí. Te mando para Adán 10. Enteroso. La situación es un código exacto. Cambio. Aquí, Adán 10. Estamos... En la Noria. Bueno, cerca de la Noria. Tenemos a un sujeto herido. Estamos a la espera de los MS. Es que al parecer ya están llegando en helicóptero. Cambio. 10-4. Un tiro en la pierna izquierda. Escucho el MS. Sí, sí. Atrás tuyo, compañero. Compañero, atrás. Bueno, a tu izquierda. Sí, pero es que está mirando en el barco. A ver si había algo. Ah. Tiene un tiro de bala, eh. Un disparo. Vale, vale. En la pierna izquierda. A ver si el MS podía haber aterrizado aquí. Aquí. Hola. Buenas, señores agentes. Muy buenas. El sujeto tiene un disparo en la pierna izquierda. Una herida de bala. Vale. Señora. 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 Vale. Una pregunta, señorita. ¿Usted ha visto lo que ha ocurrido ahí? ¿Señora? No, pero no se ponga así. Señora. No tiene un buen día. No le ha gustado, eh. Una pregunta, caballero. ¿Usted sabe lo que ha pasado ahí? Te tengo que ir. Nos vemos, Nawel. Gracias por pasarte, tío. El micrófono que usas es el de sobremesa. Sobremesa, Adri. Uso el Blue Yeti. Bueno, bueno, bueno. Cuánto médico. El botiquí por aquí. Madre mía. Vale, sí. Pásalo, pásalo. Déjalo ahí abajo. Estoy tomándole las constantes. A unas manas, si tenemos dificultades para hacerle la bala aquí, nos la llevaremos al hospital. Perfecto. No creo que haya demasiada dificultad. ¿Se sabe el calibre de la bala? No tenemos ni idea. Vale. Hasta que nos la saques, compañero. No sabemos quién le ha metido el tiro, vamos. Tenemos un aviso aquí, en esta zona, de que había un herido y ya está. Entra a la Dark. No sé si Dark está intentando entrar ya. Madre mía, el teléfono. Lo siento, eh. Perdonad, perdonad. Voy a tocar el teclado mucho. ¿Qué haces para que no se oiga? Digo. Markry, ¿qué teclado tienes? Dime. No. Depende mucho del teclado, eh. Si tienes un teclado mecánico, suena mucho más que uno que tengo yo. Yo, por ejemplo, tengo uno que es de tipo plástico. Tampoco es plástico, pero es un Hiditec, que no es mecánico. Se llama... No sé cómo se llama. De membrana, creo. Antes no lo he visto, así que te lo digo de vuelta. Siempre en el rotatorio conoces las que van los polis aquí. Sí. Ah, perdón, que no lo he visto. Siempre en el rotatorio. Ah. Sí, sí. Bueno, a ver, es que están ricas y... Aquí estaría guay poder poner luces fijas, es decir, rojas y azules fijas y ya. O sea, eso cuando estés en servicio de noche. Es mecánico, Markry. Ya sé. Tengo las croquetas y he bailado un poquito. Pero de los que no quieres que hagan ruido, tienen un charris exclusivo de Corsair. Sí, pero a saber cuánto cuesta. Es por eso. En mi caso no es mecánico. También depende de dónde pongas el micro y todo. Yo, por ejemplo, lo tengo con un brazo. O sea, con un... Tengo el micrófono con un brazo de metal o lo que sea esto agarrado a la mesa. O sea, si tienes el micrófono sobre la mesa, se escuchan las pulsaciones con la mesa. A ver de qué calibre es y a lo mejor tiene alguna idea. Vale. Pulsar X teclas a la vez. Hombre, yo también puedo pulsar X teclas a la vez como tal. O sea... Vale, voy a proceder a inyectarle un poquito de adrenalina para que se estabilice, ¿vale? Pues ahí va. La cosa es que los mecánicos tienen supuestamente más velocidad y yo qué sé de... Javier, le acaban de disparar en la pierna y se ha desmayado. ¿Alguien me pasa si le crees el FFM? A mí no me pasa. Claro, yo no tengo el brazo. Pues igual es el brazo, Markri. Y le hemos cerrado la herida. ¿Está usted bien? Vale, perfecto. Eh, mira, teniente. Aquí tengo la... Es un calibre 5, eh. Perfecto. Quiero hacerme foto en la taza. Te han pegado un tiro. Te han pegado un tiro. Alguien te ha pegado un tiro en la pierna y lo más seguro es que por el dolor te hayas desmayado, ¿vale? Eh... Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Somos los gorilas. Uh, 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 uh. Todos caminando. Pam, 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 pam. Superior me recomendaría esto, pero le diría que se tome unas cuantas pastillas calmantes durante varios días para calmar el dolor que pueda ocasionar lo que viene siendo la bala. Bueno, la herida. Pero... ¿Qué ha pasado? Uh... Hola, Juancho. Bienvenido. Mire, caballero. Voy a proceder a darle unas pastillas calmantes. Eh... Las... Las tomaría una cada ocho horas y, dependiendo del dolor, si le sigue doliendo, antes de tomarse varias pastillas viene al hospital y nos comenta cómo va la cosa, ¿vale? Vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Caballero, al parecer usted ha recibido una herida de bala. Oh, fuck. Caballero, ¿recuerda algo? De lo que ha pasado? Ahí tiene las pastillas, ¿vale? No. No. ¡Al hombre, joder! Me le he casado. Bueno, tranquilo. Me le he casado. Cameros, mínimo 21. Bienvenido. Ah... Eh... Agente. Dígame. Mira, eh... Puede que la cámara de allí le haya captado alguna... algo de aquí. ¿Hay cámara? A ver. Mira, compañero, te comento. ¿Hay cámara? Ah, sí, mira, ahí arriba. Sí, sí. ¿Tú ves alguna cámara, tío? Sí, sí. Arriba. Arriba en el palo. Son dos cámaras de verdad. Ah, co... Uff. Pero están... Bueno... Igual si ha pasado por allí, sí. Bueno... Piensa... Piensa que son cámaras que se mueven, eh. O sea, ahora mismo... Como tal, solo es en esa dirección, eh. Mira. Habría que ver... Habría que mirar si realmente las cámaras podrían haber captado algo si es que han pasado por aquí. Por ejemplo, si han llegado a estar hasta aquí... Hacia aquí... Algo han captado. Aquí sí, guau. Pero no creo que hayan venido hasta aquí. Hay que mirar si hay más cámaras. Sí. Pero a ver, hacia arriba... Sí. 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 Tío, pues es raro que no haya una cámara que apunte hacia el paseo. Me han secuestrado a punto de... He conseguido escribir. Tú, 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 tú. Hay que ir, eh. Este mensaje usando el móvil viejo. Ayuda, voy a morir. Hay que ir a morir. Hay que ir a morir desde el suelo. Y vamos a intentar levantarlo. ¿Vale? Tenemos que acabar esto. Sí, tenemos que acabar esto. Aparte que el llamado... Vale, caballero. Pásese luego por comisaría, ¿vale? Para hablar de esto. Vale. Tenemos otro aviso, señores. Venga, una... Cualquier cosa nos comentan. Vale, MS. Te lo he marcado, eh. Venga, venga. Buena suerte. He dicho que vaya... Ok. He dicho que se pase luego por comisaría al chico este. Vale, vale. Jua, el coche está un poquillo empatando. Hostia, el suyo, sí. ¿Cuál, el nuestro? Sub. ¿Qué va? Está como nuevo. Porque solo tengo uno punto si me han regalado uno sub en sorteo de subs. Pues... Diría que te he puesto otro, Jose. Vale, mira abajo del todo. A ver si te he puesto de nuevo el nombre y más uno. Igual te he puesto dos separados. Igual se me ha colado esa. Puede ser. Me parece que te la he puesto separada, Jose. Creo, eh. Vale, vale. No pasa nada. Luego te lo corrijo. Pero bueno, que tienes los dos puntos separados, pero... Los tienes, o sea... Después canica. Me cago en la puta. Vamos, vamos, vamos. Tengo el arma preparada, eh. Vale. A ver qué pasa. ¿Vas al secuestro seguro secuestraron al Forrest? ¿Se sabe algo? A ver. ¿Quién nos ha llamado? Hola, buenas. Está la furgoneta de Forrest aquí, no sé. Hola. ¿Qué ha ocurrido? He venido yo... Nada, he venido yo con él tranquilamente. Pasa que este está muy loco. No sé qué pasa. Vale, le importa si pasamos y hablamos con él. Sí, sí, os va a decir que le he secuestrado. Y yo he venido con él voluntariamente. Pero... ¿Quién es Forrest? Dime. Tu furgoneta... Forrest? Está ahí atrás, aparcada. Frente. ¿Quién conducía? ¿Él o usted? Ah, vale. Está arriba Forrest. Él, él. Ah, sí. Hola. Me va a matar. Me está apuntando con la misma. Comandante. También es cierto que... Alguna vez Forrest ya... Ya ha mentido respecto a secuestros, eh. Ajá, sí, sí. Tuvimos un caso en el que dijo que le secuestraron, pero no fue así. Petición popular de este chat. Carrera de canicas cuanto antes. Mentido, es que me ha secuestrado. No me dejaba irme, me decía. Quiero tener un hijo contigo. Yo solo le di... ¡Oh! ¿Me he tumbado la maca? ¡Mira esa estrella! No me enfoquéis, no me enfoquéis al Forrest un momento que si no... Si, es que como no hay luz. Vale, cuéntame. Hola, Seema. Hola Forrest, habla con mi compañero, por favor. Bueno, ¿yo estaba aquí? ¿En mi mansión? Pues si, la verdad que si. ¡Es mía! ¡JJJJJ! Esto no lo vale y vosotros ni de coña, porque yo tengo mucha dinero Y entonces, cada tiempo estoy hambre Y ella ha aparecido en mi casa y Maricha Está secuestrado, déme tu obra más valiosa Y tengo la pintura Hola, Tractor Eto Hola, Mart Bueno, entonces, por lo que me han contado, ibas conduciendo a usted Entonces, no puede ser secuestrado ¿Dónde andas? Pues aquí, a tomar por culo de la ciudad Bueno, a tomar por culo tampoco Con el señor Fore, Foregan Sí, es que ya nos ha ocurrido más veces Yo solo quería tomarme la maca y me trajeras una cervecita ¿Qué? ¿Tú lo que quería? ¿Tú lo que quería? ¿Tú lo que quería? ¿En su casa? ¿En su domicilio este? No, no, no Lo he traído aquí, él, no tengo ni idea Dice que es suya, pero no sé ¿Fore, es el suyo? ¿Qué han venido? ¿Ambos en la furgoneta o en la caravana? No, no, he venido en Villagua Pero se lo ha hecho mi chafé Además, que casi me mete mano y todo, eh Yo no sé si denunciarle... no sé, no sé ¿Tú qué me vas a denunciar, cachopela? Eh, eh, Forex, Forex ¿Qué? 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 ¡Respeta! ¿Qué de qué? Respeta lo primero ¿Cómo que qué? ¿Qué drogadicta? ¿Drogadicto de qué? ¿Cómo que drogadicto? Parece que está tomado en la cama, tío Me llamo Forrest Gumpi Soy de las Bahamas y no me acuerdo de más Se ha ido a las piedras Realmente si no es un caso, podría considerar... Hay una propiedad privada Correcto Esto es muy fácil Eh Preguntamos aquí a... ¡Forex! 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 ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Dios! ¡Cuerpo de elite! ¡Ay! ¡Alto, policía! Informamos de un 254P ¡Alto, Forrest! El sujeto continúa a dirección sur Le he dado Sujeto neutralizado ¡Ay! ¡Que me caigo! Después solo ¡Cuerpo de elite, gente! Siempre Siempre que te caes o algo Hay que decir ¡Cuerpo de elite! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Estamos en forma, eh ¡Oye! ¿Sabéis que ahora hay que subir, no? ¡Hombre, Forrest! ¡Has salido corriendo! La bajada está bien Pero la subida... Bueno, pues nada Un, dos Un, dos Buah, ¿por dónde era? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Por aquí, por aquí, sí, sí Allí a la derecha Mira el inspector También está en forma Uy Por aquí Madre mía Si puedes venir a mi posición Para ayudar a saltar la valla Al señor Forrest Espera, vamos a llevar el coche Vete a la carretera más cercana que tengas Es que, es que no podemos saltar Vamos, chicos, vamos, vamos Vamos hacia Forrest ahora Vamos ¿Cuál era mi coche? ¿Este no es mío? Mi coche... Ese es el suyo Sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Qué tráfico he hecho! Bueno, hemos hecho Adam 20, ¿podés acudir? Adam 20, ¿podés acudir? Adam 20, dirige camino Sí, lo tenemos Sí, lo tenemos A ver ¿Dónde es la policía? Estoy yendo, ¿eh? Adam 20, se encarga de Forrest Afirmo Mando 10-4 Podemos como 32 Para El último llamado Vale ¿Dónde estás, Mini? ¿Mini? Aquí, atrás, atrás, atrás ¿Atrás? Sí, sí, sí ¿Te debería ver? Ahora, ahora Ah, vale Tiene nada que hacer contra mí, Valerita Estás acabando y arruinadita Cuidado, eh... Cuidado, Forrest Hay una entrada por aquí, más o menos Tráello hacia aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pegado? Se ha tropezado Le da así con la espalda un poquillo Para que tire para adelante Vamos, vamos, Forrest Tráelo por aquí Que he visto un sitio muy plano Ven, Forrest, sigue... Ya sabes Sigue por aquí Sigue por aquí Por él Caracole Caracole Aquí ha dado 20 Tenemos a dos sujetos en la historia Uno de ellos mandía un cuchillo Cambio Ah, Forrest, a ver si puede subir por aquí 10-4 Mata, Forrest Aquí manda un camino Está un minuto A cambios de canción, Olga Ah, que tenía otra canción antes Bueno, tiene muchas cosas Hombre, el trayecto a comisaría es largo Nos puede cantar algún repertorio Y yo voy a vivir mi lover Sherman y Forrest ¿Forest? ¿Forest? ¿Sí? Me han dicho que cantas bien Una canción de un grupo Un grupo llamado Maldita Nerea ¿Te suena? No, ese no me gusta Joder, pues alguna vez No sé, he escuchado Porque, no sé Me sonaba de algo Pero entonces nada Bien, Forrest Usted tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Puede ser declarado en su contra Tiene derecho a un abogado Si no puede permitirse uno Se le ofrecerá uno de oficio Tiene derecho a comida y bebida También tiene derecho A asistencia sanitaria Si lo desea Y en todo momento También tiene derecho A llamar Que en todo caso Se hará delante de un oficial ¿Ha entendido sus derechos? No, os digo no sé Voy a... A ver Hombre, de fuga Y hasta que aclaremos Si esa casa en la que estábamos Es suya o no Por ahora Estará un rato con nosotros Correcto Allanamiento Y por otra parte Intento de secuestro también Bueno, mentira la policía Más que nada Y a ver si la otra señorita Si la señorita quiere denunciar También se vendrá Un rato con nosotros al calabozo Correcto Va a pasar bastante tiempo En el Hotel Tricornio Señor Forrest No Yo no quiero la Tricornio Aquí mando para unidad A las 20 ¿Me recibe? ¿Y qué quieres tú Forrest? Cántanos algo Esperamos en comisaría 1080 1080 en la zona Bueno, pues no nos cantes Gracias No cantes Forrest Me acabo la leche El teléfono Hoy recibes llamadas, eh Todo el rato Es que hoy ¿Quién es esta? Matilde Cuélgale, cuélgale Hola Matilde Dime Bueno, le coge Y ahora no te puedo coger El teléfono, ¿vale? Pero si se lo has cogido Me dio un servicio Sí, ya Pero era para avisarle, hombre Pero a ver si le es Hasta luego Adiós Pero has dicho que no puedes cogerse Pero se lo has cogido Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero era para decirle Oye, que te lo cojo Pero entonces Que no te lo puedo coger Pero entonces dile que no le puedes hablar Porque estás O sea, que ahora no puedes hablar No, que no se lo puedes coger Porque claro Si se lo has cogido Ya se lo has cogido ¿Cómo no se lo vas a coger Si se lo has cogido? Pero que no le puedo Pero se lo has cogido Pero tú has dicho cogerlo Vamos, Forrest Vamos para allá Se encuentra bien, caballero Vamos para adentro, Forrest ¿Cómo que un ñoqui? ¿Qué dices tú, hijo de puta? ¿Qué le pichas? ¡Jijijón! Forrest, tira para adentro Tira para adentro, Forrest Tira para adentro Forrest, tira para adentro Venga, para adentro Para adentro, Forrest No, comunista, no Yo soy facha, tío Como mi abuelo Arriba España Tira para adentro, Forrest Que abajo vas a estar tú ¿Pero qué es esto? ¿La cabalgata o qué? Buenas, caballero Eh, respete Aquí está el torsor Abajo vas a estar tú, Forrest Y arriba España De que él se le acusa Porque tampoco Aquí te robo Aquí, Adam 10 para mando Yo no le voy a quitar nada Para adentro No, no, que me va a pegar Bien negro Eh, ponle Que no te tenga que escuchar, eh Baja la voz Eh, Logan Como tal Que le aplicamos El Delito El intento de huida Y el mentirio de la policía O Esta puerta, caballero Esta puerta Aquí Póngale el intento de huida Y hágale una atenuación Del 75% Perfecto Vale Pues Forrest Bueno, señor Charlie Pues Se te va a poner el intento de huida De la justicia, vale Con un atenuante Del 75% ¿Entendido? Vale No me ha contestado el 2 Eh, que le has puesto Si se vería en el domicilio En el que estábamos Sale como suyo A ver, vuelvo a ponérselo a ver Igual se lo ha pasado Eh, Forrest Forregam Me llamo Forrest Forregam Y soy de Guarabama California Hola, tú ¿Tienes todo antecedentes? Flipas En verdad son pequeñitos Eh, pero Hostia Bueno, pues le consta El Cuchitril 22 Así que Eso lo de Cuchitril No tiene pinta Vale Perfecto Pues no Vale 25% De 7000 1750 25% De 15 He perdido Sin quererlo Los papeles Que me diste Antes de ayer Donde estaban Los consejos Que Vale Apuntamos Para que todo Fuera bien Y ahora Estamos camino De la frontera Que suena Dino Me suena Me suena También vas a pasar Cuatro meses en prisión Vale Forrest ¿Cómo que cuatro Minutillos? Son cuatro meses Forrest Cuatro meses Es que ayer no Limpiaste muy bien No Pero No Pero yo lo voy a dejar Más en vera Venga Adelante Date la vuelta Gracias Te voy a catear Antes ¿Vale? Llevas algo De la gala Encima ¿Y qué propuestas Tienes para la alcaldía? Cállate A ti Te voy a decir Para que me la copie A ver Forrest Date la vuelta Quítale el sombrero La limpieza Tienes que hacerla Sin nada ¿Vale? Y bueno Ponte Ponte unos guantes ¿Vale? Ven Que te acompaño Tienes que hacer Los cristales Que están un poco guarros Ven Vamos a por unos guantes A la vestuaria Aquí Forrest Mírale Que guapo Sin el gorro Un susto Una broma Pero A ver Ponte unos guantes Y te llevo A A donde tienes que limpiar Los cristales Era una pregunta Porque Tu personaje es muy pálida Por eso No voy a entrar Ah Vale Era una pregunta ¿Eso es bien? Esos están bien Ven No tengo dinero Mira Mira Te lo da el compañero Cinco mil Gracias Cinco mil No sé si cuestan más Son caros Esos guantes Son de Full latex Hola Con Bernie Anticortes y eso Ah Albino Alpino Alpino Muy buenos Muy buenos estos Stark Ven Por aquí Si queréis Olimpia las porras Las Oye pues Las porras No yo soy más de churros A ver Forrest Quiero que me limpies Esta cristalera Y ya de paso Me haces la planta esta Que está un poco mustia ¿Vale? Venga A por ello Vamos a esperar Mira como limpia Fu Mi 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 Si No, 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 no. Fores, un poco más arriba. Aquí mando dos para mando uno, ¿me recibe? Comandante Johnson, ¿me recibe? Creo que te están hablando a ti, ¿no? No, no, no. Aquí el sujeto dice que le han encontrado cuatro unidades de cristal. Dice que el sujeto que tiene usted abajo es un asado. Arreglalo, Fores. De acuerdo. ¿En un momento, viste? Simpronización matrical nada, densidad y distancia. Esto es muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Esto es muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Vamos a volver a probarlo así. No, eh, Fores, por favor. No, pero madre. Fores. Me cago. Madre mía. Madre mía. Supuestamente está meando Fores. Oye, a toda esta, esta planta, tiene aquí una cosa que a mí me gusta mucho. Darme una meita. Vale, supuestamente es con el taser. Sí. Eso mola, sí. A ver. Bueno, no, es que no mola. Pero, Fores. Pero, porque hay que eso, Sergis. Hombre, es que déjalo, déjalo. Es que no fue muy bien el directo. Y eso, Dark. Esto es problema tuyo. ¿Te ha dicho? Bueno, pues es que, es que de verdad, es que lo que tenéis he sembrado aquí, está mierda buena, eh. Pero, ¿qué haces, Fores? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fores, ven aquí. Ven aquí. Ven. Léeme eso. El rojo. Ten. De. Te. Alfombra. Atención, sigue. It is. Or. Biden. Sí. Tu. Sí. Desen. Mom. Eso es. En fiction, así. Diez Diez Premises No me puedas decir que me calle Qué buenista ¿Qué pone, Fores? ¿Qué pone? No sé, ya lo acabo Pero, a ver La había dicho bien, alfombra Y luego, ¿qué más? Alfombra Hecha por un niño Por el de África Y compraba por si no Que no tiene corazón Pero bueno, hoy no creo que haya canica, chicos Lo dejaremos, si no, para mañana ¿Perdona? Uy, Fores Yo ya me estoy Me estoy alterando Yo se enamorado de una chica Una chica y ella, sí Sí, lo llamo Amorita de pichar Bueno Está 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 Fores Fores Ya puedes Ya puedes retirarte No te preocupes Sí, sí, sí Ya está, Fores Ya Ya has terminado mi servicio Sí, ya has terminado tus servicios sociales Muy bien hecho, Fores Y Me voy a la ciudad Y a la playa No, no A liarla no A ser un buen ciudadano Un ejemplo para todos Exactamente Voy a poner una bomba a la ciudad ¿Eh? Cago en la leche Tienes que cambiar el coche No, yo me voy a retirar ahora yo Vale, vale ¿Que era este el mío? Eh, sí Pues listo Aquí Sherman Informo de un código 7 Chicos ¿Estás patrullando con Mini? Sí Pero yo me voy a marchar ya Eh, chicos Iba a decir tío No sé por qué Yo me voy a marchar ya, chicos Que ya llevamos aquí No sé si tres horitas O no sé cuánto Llevamos en directo Y tengo cosillas que hacer Para mañana Así que Pues eso Iré a avanzar esas cosillas Y nada Nos veremos Mañana, chicos En directo Y si no Igual un poco más tarde A ver cómo llevo las cosas Y cómo avanzo todo hoy Y a ver si me da tiempo, ¿vale? Hacer después un stream Aunque sea cortillo Y estamos todos Pero bueno Canicas O mañana O luego más tarde Si abrimos un ratillo, ¿vale? Y nos echamos unas canicas Y hablamos o lo que sea, ¿ok? Mañana por los 4.000 Eso es Nos hemos quedado Muy cerca de los 4.000 Me parece Epa Yo y Mel Bienvenido Y somos 3.967 Estamos muy cerca Y eso Pues sí Le tengo que dar ahora caña A Java Porque tengo que ir a avanzar Tengo que avanzar unos ejercicios Y también tengo que hacer Esos mismos ejercicios En Python Pero bueno Python se me da mejor que Java Así que Bueno Si me da tiempo Más tarde, chicos Hago directo Y si no A malas Nos vemos Mañana A las 7 No, a las 5 de la tarde ¿Vale, chicos? Mañana a las 5 de nuevo Como siempre Aquí en el canal ¿Ok? Vamos a hacerle Un host de ello Al señor Al señor Al señor Al señor Al señor Al señor Peroniax Que casi nunca Le pillo en stream Y casi nunca Le puedo Pasar el host ¿Vale? Así que le vamos a pasar eso El host A Peroniax El señor El señor cubanito Bienvenido Hernani Eso es Sí Y nada, chicos Dadle mucho amor A Peroniax De mi parte Y nos vemos Mañana por la tarde Mil gracias a todos Por estar en el stream Y cierra a las 7 El cubano Bueno, vamos a hacerle Un poquillo al cubano Y luego el cubano Se lo pasará A quien sea Seguramente a Wachi Pero bueno Para que vea Que le damos también Amor Desde aquí Desde los dinosaurios Nos vemos, chicos Hasta mañana Chao